Hemos visto aquí Soko comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo Aquí tenéis el directo que hice ayer en el canal de Twitch Como sabéis lo tenéis por la descripción, ¿vale? Donde pone canal de directos Y bueno, pues a partir de ahora estoy haciendo los directos ahí Entonces, bueno, pues por ejemplo, a ver, yo os aviso, ¿vale? Porque subí por ejemplo un vídeo avisando de que estaba en directo allí Igualmente ya os dije que voy a intentar resubir los directos no completos quizás Porque este lo que he decidido ha sido dejar las partidas ya sean realmente buenas o malas Aunque en general ganamos un montón en perdida cuenta Porque incluso la primera es súper épica, es de las mejores, os va a encantar Es espectacular Y nada, pues eso, el modo de juego es el de, como os expliqué ayer en el vídeo de información Si queréis lo tenéis por el canal, por la otra y por la descripción En el que hablábamos del modo de juego nuevo este en el mapa de Blackout Que es solo la isla de Alcatraz, fuera del mapa de Blackout, es totalmente diferente Y son 40 personas pero con redeploy Es una maldita locura, sabéis, a flipar Puede parecer mierda cuando se dice en plan, va, 40 personas, poco Te instes a matar porque todo el mundo está respondiendo todo el rato, ¿vale? Es una maldita locura, es una pasada El mapa es bastante grande, para ser un mapa de Call of Duty evidentemente Y es como una partida pública normal de multijugador Pero a lo estilo Battle Royale Está muy muy divertido, o sea, creo que han conseguido hacer una cosa muy chula Hace tiempo que no lo pasaba tan tan bien jugando Blackout Y en general también el multijugador con los amigos Así que os lo dejo por aquí Como veréis, veréis el overlay de Twitch Con los suscriptores de Twitch y todo eso Pero no hay ningún problema porque no creo que moleste mucho Cortando eso entre partidas para que no tengáis que pasar el vídeo Todo eso, ya sé que va a ser un vídeo largo Evidentemente será un vídeo de unas dos horas o más incluso Y nada, pues eso, simplemente que sepáis Que si queréis seguirme en el canal de Twitch Lo tenéis por ahí, como os he dicho Dale al corazoncito para enterarme cuando hago directos Y si no, igualmente yo os voy a avisar en el canal en principio Y si queréis lo resubido, pues por aquí lo tenéis en principio siempre No sé que sea un directo muy mierda Un directo que no tenga mucho que ver con Call of Duty ¿Me entendéis, no? Porque voy a hacer toda clase de directos en esa plataforma Por cierto, antes de ir con el este, con el gameplay y tal Si lo veis que se ve un poco peor que un vídeo normal Es porque básicamente se me olvidó darle a grabar en el programa Entonces he tenido que descargarlo del directo Así que bueno, más o menos se ve como un directo de estudio de YouTube Tampoco los directos de YouTube se ven demasiado bien, ¿no? Entonces no os preocupéis, para la próxima se verá bastante mejor Ahora sí que sí, al lío Hola ¡Soki, peínate! Que no, que estoy todo bien peinado ¿Dónde caemos de aquí? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí mismo Aquí mismo dónde es ¿No han marcado? Marca Yo qué sé, aquí se cae súper rápido Tienes ahí gente, ¿eh? Sí, lo sé Tiene un bote En esta casa no, en esta casa no A ver, el mapa más o menos no lo sabemos Aquí en frente hay un tío Está pegándose con alguien Uy Son 40 jugadores, ¿verdad? Un FDM de mierda, ¿eh? Tampoco tengo mucho ¿Tumbado? ¡Remato, remato! ¿El otro? El otro creo que está más para allá Más para donde estoy mirando Para ahí, 120 Ah, la ha matado, vale, creo que la ha matado Hay otro, hay otro en la tienda de campaña verde Marca, marca No puedo marcar aquí en este juego Aquí, aquí, aquí Enfrente mío Son dos, ¿eh? Uno en tienda de campaña Y otro más al fondo Voy a darle la vuelta por la izquierda Bueno, yo voy a ir poniendo ahí el dirección, ¿vale? Yo lo voy a poner Un FDM, ¿eh? No me puedo pegar Ya, ya, ya Tú cubre un poco si quieres Aquí tengo uno No tengo muchas balas Tengo otra cosa Contra una Maddox ¿Dónde? Mierda, tienen armas ellos Aquí delante, justamente Son dos, ¿eh? Blindaje y todo Sí, sí, tienen blindaje Es uno tumbado Pero es que me quedan muy pocas balas Me queda una ráfaga Tengo que intentar pillarle Con la ráfaga y pegarle un melee Tiene otro poder, no es tuya Vale, tiene blindaje ¡Oh! Lo he tumbado justo Dame tu arma ¿Te llevas? Eh, bueno, blindaje Ah, te ha rematado Ah, vale, apareces, vale Sí Pero aparezco aleatorio, creo No, te puedes tirar, ¿no? Sí Estoy cayendo Tengo uno por aquí cerca Me voy a pillar y me voy a juntar Se están pegando, se están pegando No sé si te he robado ¡Oh! Estás reventando a mí ¡No! Bueno, pero tú caes, ¿no? Tú aguanta ahí Tienes mi mochila, tienes mi mochila Tienes blindaje y de todo, ¿eh? Blindaje aquí y no hay No, me la has roto entonces Tienes traumático Te viene, te viene, te rusea Madre mía, frenetismo, ¿eh? Vale, nazco Madre mía, señores Es todo alcatraz, sí Lo que pasa es que no es como el mapa de zombies Solo Ahí no, en el tejado Delante mía Vale, estoy cayendo ¿En el tejado este? ¿O en el otro lado? Enfrente de E Arriba del todo Ah, vale, vale Entonces no Entonces no sé dónde digo yo Aquí tengo uno Le he matado a pistola Gracias por la suscripción No sé quién es Ahora leo ¿Y robarle las cosas? Tío, va cargadito, ¿eh? Bueno Armas no tiene, creo Uf ¿Qué pasa? Sí, son minas Ha puesto él Vale, ¿qué lleva este? ¿Una armilla? ¿No? Pues nada Me cojo las balas Esto sí Oh, ¿me dispara alguien? No sé No sé quién Madre mía, tú Qué locura de mapa, ¿eh? Detrás 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 Casi con el prime, ¿no? Sí, con el prime ¿Sabéis que tenéis el prime? Lo podéis canjear ahí gratuito Hay unas minas ahí, cuidado Espérate Han puesto ahí en la mochila, ¿sabes? No tengo blindaje ni nada Yo también puedo poner minas, espérate Para estar un poquito más Tranquilos Esto es una piña Vale Esta aquí tiene algo No Aquí otra Se acaba de tirar alguien Al lado nuestro No sé dónde Creo que por He visto un tío volando Ah, sí, mira, no Dos Uno Blindaje Vale, buena Uf, estoy reventado, ¿eh? Tengo cura, sí Solo tengo cinco Madre mía, Willyfredo Qué locura de mapa, ¿eh? Aunque sea solo 40 Es una locura ¿Salen zombies? Sí, salen zombies Pero aquí no creo Porque estamos fuera Voy a robarles cosas Tengo una titana Uno por ahí Tenía aquí atrás Blindaje Aquí ¿Este? Aquí en el suelo Ah, vale O a mí Aunque sea una mierda Tengo piezas Y por lo menos lo puedo reparar Esos no han muerto, ¿no? Del todo No Tiene que estar el compañero Campeando por aquí En alguna de estas tiendas O algo, ¿eh? Pues... A ver Es un silencio mortal ¿Te has hecho los jump shots De la de Peaceful? No, no he hecho nada Todavía no he entrado al Dokkan La está cerrando Aquí arriba Le he visto las piernas Está arriba, justamente Son dos Dos arriba, ¿eh? Ya se ha piñado bien Cuidado, ¿eh? He tirado piña arriba He tirado uno por aquí abajo Arribao Abajo El otro está arriba ¿Tumbado? Falta otro arriba Uy Tiene que estar en un cuarto de estos Está aquí ¿Tumbado también? Falta otro Me curo Hay un arma en pareja aquí, ¿eh? Es un modelo de esos Sí, lo he visto ¡Eh! ¡Le he matado con las minas! ¡Al último! Yo no ve kills, ¿eh? Vindaje del Dol Madre mía Madre mía Espérate La titán es buena, ¿eh? Trae hard, shockey contra la titán Manco Noob Tengo miedo, ¿eh? ¿Tienes miedo, Gitaro? Sí Madre mía, ¿has visto lo que hay que locurón? Ya, a mí me... Pero pone que pone... Que hay un cargador rápido Ahí necesitas Voy a pillar este Eh... Maddox o... La titán me está molando mucho La titán tengo que ocultarlo Que pone bajas tres Y adquiero un vehículo como reciclado ¿Lo que es? ¿Eso es de redeploy, puede ser? Yo solo lo he aparecido una vez No, pero los que has matado igual de redeploy O igual son los que van a salir ahora No sé, eso tenemos que... No, los que van a salir ahora Está a la izquierda, imagino Que hay un kit dramático ¡Hola! ¡Hola! Sin así, esto es una locura, ¿eh? Ven, ven aquí abajo Voy, voy ¿Es locura? ¿Estás jugando vosotros ya? Sí, estamos jugando una Ahora acabaremos Me meto yo a jugar una mientras Por enseñar un poquito el... Vale El mapa y demás Escríbeme por aquí Vale Aquí hay mucho muerto, ¿eh? Qué chula la skin de personaje Si tengo un zombie ¿Quedamos? ¿Cuántos? 29 Están pegando por ahí Por las celdas, ¿no? Eso parece Vamos a investigar un poquito el mapa Hay armas de pared, ¿eh? Si encontramos Aunque yo voy bien Un subfusil a lo mejor estaría bien ¿Esto qué es? Ah, por aquí abajo se puede ir De aquí Hay un túnel ¿O quieres bajar ahí? ¿Quieres bajar a los muelles? Están pegando aquí ¿Pero dentro o arriba? Escucho arriba O dentro, no sé Aquí un blindaje Aquí, por aquí Un arma de pared Está petado ¿Entra contigo? Voy a pillar Hay una KN aquí Ah, no, es una SWAT Hostia, pues la SWAT Me renta, creo, para este mapa La verdad Porque la hice Gigantesco, tú Sí, sí, o sea Esto es el mapa de zombies Pero expandido a saco O sea, daos cuenta que Voy ¿Estás arriba? Voy Estás arriba Ah, que por aquí no puedo subir No tengo que dar la vuelta por la escalera O si se puede subir por aquí ¿Por dónde has subido, tío? Este mapa es diferente No sé Y esto no sé qué es Por aquí puedo subir, vale Creo que puedo subir por aquí Es un poco diferente al de zombies Ahí quieren metiéndose para adentro ¿Quieres coger el teleférico? O subimos por aquí ¿Tienes otro? Voy No, no, no Lo he matado Pero el compi tiene que estar por ahí ¿He escuchado algo? ¿Teleférico no dónde está? El teleférico arriba Vamos arriba en el tejado Vamos arriba en el tejado El teleférico no vamos a poder pillar a lo mejor, ¿no? ¿Cuánto se cierra la zona? Está aquí el teleférico Está aquí abajo el tío Lo estoy escuchando Está pegando ahí No lo veo bien, tío Teleférico, teleférico Ah, vale, vale, teleférico, vamos Dale, dale, dale al botoncillo ¡WEEE! Ahora nos van a pegar arriba Ya verás Verás tú, verás tú Verás, verás, verás Verás, verás, verás A la caja ahí, ¿no? ¿O qué? No sé ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Salta! Hay gente aquí, ¿eh? ¿Tumbao? ¿Otro? ¿Tumbao? Hay minas, ¿eh? Hay minas, hay minas Ten cuidado Vale, al fondo, al fondo, al fondo S, E, S, E ¿S, E, fondo? Vale Lo he visto, lo he visto Tiene una pistola, tiene una pistola Le he dado, ¿eh? Le he tumbado Se han muerto dos ¡Salen, salen, salen, eh! Están caídos, compi En la caja ¿Tumbao, Brutus? Te voy a curar, ¿no? Me han dejado... Dale, dale, dale Cúrate Pía, pía a la caja ¿Están vendiendo zombies? Blindaje de 3 pepos De la battery O salvo que eras tú No, ¿eh? Espera, que tiro al dardo, ¿eh? ¡Oh! Detrás mío Me está pegando alguien Me voy a meter aquí A curarme Tienes el dardo, ¿eh? Es aquí Me están dando Por el... En el faro, creo ¿Uno tumbado? Creo que es el que te ha disparado El que he matado yo Están caiendo, están caiendo Aquí abajo Sí, les he visto ¿Otra suscripción por ahí? Me he arribado Tengo los pepos, ¿eh? De la battery ¿Abajo o no? Me han quitado En la caja he dejado yo uno Aunque sea... Del 1 ¿Los zombies suben? Tenemos uno debajo Me dio 14 kills, tío Muchas gracias Y, compañero, por la suscripción Están abajo, sí Están abajo Segurísimo Yo he escuchado también uno Mira, sí Veo, ahí uno En 105 Súper abajo No saltes abajo, ¿eh? Que eso es una locura Hay zombies y todo Joder Desde aquí podemos darles Ahora lo tengo Aquí podemos Tirarnos No, no hace falta tirarse Tenemos la chapa esta Si les vemos Les puedo disparar desde aquí arriba Puedes campear aquí dentro Hay gente al lado, ¿no? ¿Estarán fuera ahora? No, no Vamos a mirar esta parte Ahora Ahí está la caja de armas Ya no pueden Reploy, ¿eh? No, ya no pueden hacer redeploy Quedamos 26 Aquí abajo hay un tío seguro Hay una caja de... ¿Lamadox morada? ¿Qué quería decir? Modificador De ráfagas de 2 Tenemos uno cerca, ¿eh? Creo que debajo mío Sí, debajo mío Debajo mío Justamente debajo mío A la derecha Le he visto pero no le he podido pegar Está cerrando la zona poco a poco Así que tenemos que movernos De aquí Esta es la final, ¿eh? Hay que bajarse Estoy abajo Por aquí podemos saltar Sin hacernos demasiado daño, ¿eh? Madre mía, qué miedo Te pegas con alguien, ¿verdad? Muerto ¿Lo tienes? Perfecto Salimos por aquí por la ventana Si quieres Veo dos Uno en la casa Y otro en frente Abajo Le están pegando Vale Cuidado con las casas, ¿eh? Tengo los pepos de batería ¿Meto pepo ahí? Un poco más largo Han disparado cerca tuya De la casa Cerca, listo Da la vuelta por aquí Creo que se puede subir, ¿eh? Por aquí, por la vuelta Sí, sí Aquí una escalera Aquí tiene que haber gente En esta casa En esta casa está arriba Hay uno aquí arriba ¿Muerto ese? Vale ¡Vamos! ¡Victoria la primera! Madre mía ¿Cuántas skins me he hecho? Creo que te pego uno en los agotes No sé, yo he tirado un pepo a uno en la cara ¿Sabes? He dicho, lo reviento ¡Le reviento! He tirado a la ventana a uno Y he disparado ¡Pum! Madre mía, chavales Aquí no hay likes Pero unos primes sí que pueden caer, ¿eh? Sí Unos primes bonitos sí que pueden caer Voy a hacer ahora gestos ¡Madre mía! ¿Es la caja? ¡La caja, la caja, la caja, la caja! Yo llego a la caja, ¿eh? Yo estoy súper lejos ¿No llegas? Está aquí la caja, ¿no? No llego Bueno, pues el edificio de la derecha Que pone el catraz Que es grande Venga, venga, venga Venga ahí ¡Uy! ¿Cuándo has visto que han cayó? No, digo, además está más cerca esto Una escopeta ha pillado Tenemos gente cerca, creo, ¿no? ¿O sois vosotros los pasos? Yo estoy abajo, tú ya ¡Coño, cómo se quita esto! ¡Coño! Que se quita de qué Así ¡No, no, que se me había abierto el menú Y no sabía cómo lo cerraba Para marcarte la mochililla aquí Que no estoy dándole R1 todo el rato Me voy a marcar un Daikiri Voy a tirar ahí Ahora Daikiri, Daikiri Sin mochila de la partida Una piña No Sin mochila desde que te maten Deberíamos ir juntos ¿Vamos para allá? ¿Vamos a la caja? Sí, mira Aquí también hay blindajillos y demás No sé si tienes blindaje Y te lo hace carro Sí, he pillado uno del uno Ah, esta es la zona de electricidad Sí, aquí es donde viene la caja en el easter egg Me está rayando cuando tu personaje habla, tío Porque es Brutus Y me está rayando Porque estamos ¡Hostia, que hay uno en la esquina! Tú campeando En el alambre Con un alambre ¡Hijo de puta, tío! ¿Qué hace? Sus muertos Vamos a hacerle T-Bag, vamos a hacerle T-Bag Al, al, de T-Bag Yo me estoy curando El di-el di-el di-repeh Sí, van a hacer ahora Sus compañeros en plaza Tienen que ser igual de ratas como él Lleva una dapper Mira, un dardo sensor Uy, un dardo sensor aquí worth it, eh Hay disparos por ahí, hay hostias Vamos hacia delante, hacia 2.40 Vale Vamos Cuidado con el alambre ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oye, oye, oye, oye! Saca las piñas No, no tengo ¿Qué es lo que he pillado? Tengo R1, me pone para tirar ¿Qué es esto? ¿Qué es un bote de algo, tío? No sé qué es Es nuevo Despray Hay un dardo de ellos también, eh Que lo sepas Sí, lo escucho A ver He visto un aire ¡Lol! ¿Uno ha tirado? ¡Tú cabrón me has pegado a mi 80 balas! Te he dado una Has tirado uno aquí abajo, eh Estoy a 20 de vida Ven, toma, toma Se ha tirado del tejado muerto A ver Escoge eso Cuidado con las minas, cuidado con las minas Puede haber también gente en el piso de abajo ¡Cucho pasos, eh! Mira atrás tuyo, querido Ah, vale Pues... Estoy revisando Y aquí tengo un muerto Pero no lo han rematado Es que como no me sé el edificio Pues estoy mirando todo, absolutamente Uf No me acuerdo de... De esto ¿Y eso de parillo? ¿Dónde? Ah, aquí ¡Ah, está un tiro! Me va a rematar No pasa nada porque nazco ahora Está ahí en la puerta un tiro Están campeando todos en la casa, eh Cuidado Nazco, nazco ¿Está en mi cámara? Eh, no, porque nazco Pero... Está en un cuartito chiquitín Con... Ahí hay una puerta Hay que abrirte una mochila, eh Creo que está en otra planta más pavada ¿Qué haces aquí? Está cayendo un loot ¿Está arriba? Ya lo he matado Arriba estoy cayendo yo ahora A ver si lo veo Dale Pero hay cositas Arriba sí hay un tío Arriba hay un tío Lo he matado Van a nacer otra vez, eh Esto es una locura Voy a cerrar la puerta ¿Dónde están, tío? ¡Aquí, aquí! ¡No me caes sin balas de la vape! Está arriba, vas arriba La última planta, la última planta Estoy subiendo Es un ruin, eh Te remátalo otra vez, tío Son dos, creo, eh No sé si eres tú ese Ah, no, vale Es Itaro, ¿no? O eres tú ¡Muertos los dos! ¡Puto suelo! ¡Mátalo, mátalo a todo! ¡Mátalo a todo! ¡Mátalo a mi colega! ¡Mátalo a mi colega! ¡Mátalo a mi colega! ¡Mátalo a mi colega! ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Ah, el line! Ese es el que he matado yo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me lo mato! Pues hay que matar al último El último era el mono, tío Que el mono creo que está arriba O sea, en el piso de medio campeando Tío, no sé si lo habéis matado Era un mono No sé, tío Me marca por ahí abajo Venga, vuelvo, vuelvo, vuelvo A ver ¿Cuánto tratico el men? Son pasos, eh Se me ha ido ya el... Es una PEM ¡Ah! Es la PEM lo que he tirado, vale Ah Pues buena idea ¡Eh! Nacen en el tejado Todos, 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 tejados, todos ¡Pam, pam! Uno se ha tirado para abajo Casi te pego, te pego a ti ¡Qué susto! No me pegaste, qué diferente No, 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 no te he dado, no te he dado, eh Escucha la caja, eh Eh, abajo, abajo hay un tiro Va a subir, eh, creo ¿Abajo de dónde? En el piso abajo, eh Abajo de todo ¡Aquí luteando! ¡Míralo! ¡Tumba, tumba! ¡Puto suelo! Si nos cargamos a la escuadra entera Ya todos mueren No, mira, está muerto del tirón, eh Igual es que ha muerto muchas veces, ¿sabes? Y ya se muerde el tirón Puede ser, puede ser La que está al lado de tus skills ¿Qué número te sale ahora? Te tiene que salir un 3 A mí un 3 A mí un 5 ¿Vosotros habéis muerto? No Yo no No, no sé qué será Igual es la gente que has matado de redeploy No, 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 no Eso es que te quedan 3 deploys ahora No lo sé Eh, aquí hay uno Le he escucho muchos pasos, eh Sí, han caído ya los otros otra vez Voy, voy Uh, granada Coño, dame el... ¡Eh, martillo! ¿Están en tu planta? ¿Están en martillo aquí, lol? Sí, lo reviento ¡Eh, eh, eh! ¡Que me vienen! ¡Toma! ¿Te lo has cargado al otro? ¿Me estás siguiendo? Ayuda ¿Te lo has cargado al otro? ¿Me lo revivin? Voy, 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 voy ¿Le he matado, no? Está arriba, está arriba Sí, sí, sí Ha muerto el tirón, además No, está aquí ¡Toma! ¿Tienes un blindaje aquí? ¿Dónde estás? En la segunda planta ¿Y Taro? Es que no te veo otra vez de la pared ¿Y Taro, por favor? ¿Este eres tú? ¿Este? ¿Qué no me sale con el nombre? ¿Me sale como si fuese enemigo? ¡Au! Estoy a punto de pegarte una hostia, eh Yo campeo el tejado Yo campeo el tejado con el martillo Creo que entran, eh Yo campeo el tejado ¡Eh, aquí una swinghinder en la pared! ¿Queréis una swinghinder? Me llevo la máquina de guerra No, no quiero una wind de guisa ¿Zombies? Hola Ah, no No, es la deja ¿Estás tú? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Jejeje! Vale, debería curarme el blindajillo Tengo un coche, tío A ver que no me lo haría hacer una carrera de RCXD en este mapa Ah, no, que no es tan privada ¡Ja, ja! Vale Veo gente enfrente Pegándose con pistolas ¿Tenéis balas de Vaper? Que no tengo nada Es del 5 Toma Gracias ¡Ja, ja! A ver, cuidado Esos son los que hemos matado antes, ¿no? Que están en plan ya que no quieren pillar ¡No lo sé! ¡Pero no doy ni una bala, tío! ¡Vaya aim! En la casa blanca hay 109 detrás Aquí hay una caja de zombies ¡Luteo a los zombies! ¡Eh, si acaba de caer un tío! ¡Toki! ¡Muere, puto! ¿Qué pasa? ¡El arco! Bueno, bueno, bueno Revienta a gente con el arco ¿Me tiro? Espera, vamos a ir por aquí Y hay otro aquí Aquí hay un arma morada ¿Qué es este arma morada? La mozu la tenía yo Ah, me estás atando ¿Dónde tengo el reloj, tío? El móvil Tengo la alarma aquí La mozu con moz ¡Hostia! Pues... Me la voy a llevar Me voy a llevar la mozu con el moz ¡Qué susto! Ahí arriba en el tejado hay uno A la derecha, Shoki En ese... Ah, lo veo Le he pegado una, ¿eh? Un poco de lag, pero le he pegado una Es que es súper complicado Mira, 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 mira ¡Llegará eso! ¡Ojo! ¡Se va corriendo, eh! ¡Se ha asustado! ¿Dónde ha ido? Ah, lo veo Espera, que no he recargado bien ¡Ah, que no tiene el cargador rápido! Me ha reventado con el arco ¡La ha cargado, buena! Voy a curarme yo Hay uno abajo, creo, en donde los zombies Asuma uno por derecha Asuma uno por derecha Joder, la mozu es difícil de pegar, ¿eh? En este modo Con el moz Bueno, es que eso es un zombie Son zombies Pero hay gente, ¿eh? Ahí dentro, ¿eh? Sí Voy a quemarme el arma, ¿eh? Bueno Están ahí abajo, tío Voy a bajar, voy a bajar a luchar a los... El despertador para el vídeo Sí, sí, lo tengo puesto ahí para... Voy a buscarme una MP 40, ya está Mira, los zombies topogeados Me quedan 6, así que los voy a guardar ¡Emi, ahí sale! No son colegas, ¿no? Pero me llevo esto No parece No sé Me tiras mirando de... No, no parecen colegas, ¿eh? Segura Todos en casas, tío Abajo, abajo, abajo ¿Abajo hay uno? A ver Esto no me convence a mí mucho, ¿eh? Lo de la mozu En este modo El Itaro lo veo todo el nombre bugueado, tío Itaro, ¿puedes dejar de buguearte? ¡Quita! ¡Mordo! Oye ¿Por qué sabrá que nos estamos pegando una buena campeona aquí, eh? No, estamos matando gente Es que... Es que... Es que jugar así también en este modo Es que yo que sé Mira, acá hay que caer uno en el tejado ¿Dónde la caja? ¿Dónde, dónde? Al fondo hay uno Mira, me ha dado una asistencia Hay otro en el tejado En el de la izquierda, en 60 En 60 Van a noquear Voy a curarme Eh, siguiente círculo hay que moverse, ¿eh? Que lo sepáis ¿Qué ha pasado? A mí me sale ahora el símbolo del reciclaje con una X Y no he muerto ni una vez, ¿eh? Eso me encanta Eso es porque no hay respawn ya Igual es que te avisa de los estos de respawn que tienes Eh, nace... Me encanta Acabé de hacer un tío en nuestra cara Le he visto volando Hay que bajar, ¿eh, chavales? Que sepáis Ese es el que... Hay que bajar, hay que bajar Eh, un suministro aquí ¿Le habéis abierto? No No Dale, dale, dale Hostia, tengo un tío aquí ¡No! Estaba campando el suministro, puto No, que, no, que Espera, espera, que me escondo No me cures todavía No me cures, no me cures Yo estoy en el techo Aquí Aquí estoy a salvo Curar y evitarlo rápido Pintarme culo Estoy hasta arriba, ¿eh? De aviso Por si me da tiempo subir Ah, bueno, si por aquí se sube, ¿no? Es que no me cures Tenemos uno delante, cuidado, ¿eh? No me ha visto, creo De igual, de igual, de igual Voy, Taro Igual no creo que... ¿Llega? Sí, sí ¿Este eres tú? Sí Tú bugueado Es que me sale sin nombre, loco Vamos ¿Puedo coger esto sin que me pille? Tendría que lutear yo valillas ¡Uy, un dardo! Y la máquina de guerra ¡Uy, píralo! Se cierra en 20 segundos esto, ¿eh? O sea, que... No, no, y esto ya es en plan el definitivo, ¿eh? Que sepáis Vale, pues voy a quitarme esto Yo voy a quitarme Píllate lo que puedas, Taro No me haré mucho daño Hay que moverse, señores Tengo balas del 5,56, ¿no? Yo también necesito balas del 5,56 Ponle carga rápida a la Dramon, a la Mozu, ¿eh? No entiendo Ah, dices en el cargador ¡Eh, tengo una aquí, a la izquierda! No sé quién me ha hecho bodyblock, pero me ha jodido la vida Son la derecha, tío Me ha jodido la vida el bodyblock Cura a la Itaro y vete Cura a la Itaro y vete No, enfrente, ¿eh? Estaba mirando yo Ha dicho izquierda Irse Cúrate rápido, Itaro, y irse Cuidado con el fuego Por abajo Irse por abajo, sí Cuidado que en esa casa había gente campeando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La adquirí viene ahora Tienen un dardo, ¿eh? No sé si me habéis looteado y yo tenía un dardo No ¡Oh! Ahí está el tío campeando dentro ¡Oh! F en el chat ¡Me morí yo también, tío! Hemos quedado terceros ¿A dónde, a dónde, a dónde? A ver, no sé Eh... Ah, es que no se puede marcar A las casas amarillas del fondo En 177 Sí, las... Ahí hay que llegar y las tiendas de campaña están, ¿no? Sí El centro médico No sé Lo primero que he visto va a poder dar un call-out, ¿sabes? La casa pocha Bueno, tengo cero armas de momento Yo... Tengo un botiquillo Y si cargase... Bueno, una mozu Si cargase las armas estaría bien Ok, cargador rápido ¡No me quites! Pues no... La mayor decepción de mi vida Toma ahí, te rompía eso He escuchado una puerta ¡El replacer! ¡El replacer! ¡Escapa! ¡Me necesito una arma! ¡El replacer! ¡Se escapa! Tengo... ¡Uy, tengo minas! ¿Qué hace? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Marca, marca! ¡Mueres puto! Claro, no se puede No, no lo puedo marcar Está muy guapa esto, esta parte, ¿eh? ¡Mueres puto! ¡Una SG-2! ¡Esa se murió! ¡Muchas gracias a Sports! Se escucha un cristal, ¿eh? Fui yo, fui yo, fui yo Vale, un momento Voy a poner lo del vídeo Tengo que tirar yo aquí Esta casita ¿Se puede entrar por aquí? He dejado esto Ready Ready, papito Are you ready? No me he cambiado otra vez de arma Por favor Bueno, voy con dos pistolas, ¿eh? Esto tiene un buen futuro ¿Esto qué es? De lo de... Tengo alguien cerca, ¿eh, chavales? Estoy escuchando pasos Ese creo que es El que habéis visto vosotros Me ha quedado quieto mirándome, ¿sabes? ¿Qué arma lleva? ¡Uh, qué bien! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le he matado yo? Dame Ya, pero yo tengo unas armas de mierda ¡Eh! Que tú llevas un arma buena Y yo llevo dos pistolas ¡Qué perro, tío! ¡Fuera! ¡Duermas, duermas buena! Mira MP40, tiene aquí Gucci, MP40 ¿Quieres MP40? No, no acordiste Eh, va a entrar alguien Va a entrar alguien Estoy escuchando pasos Ahí, fuera, ahí, fuera Han subido dos Han subido dos por fuera ¡Ojo, que me revienta! Le he dejado tocado, ¿eh? Vale, buena Eh, otro dentro Tumbado también Ah, no tenía balas Ah, la verga Curaos, ¿eh? Escucho pasos por detrás, ¿eh? Puede que en la playa Un momento Yo no tengo curas No, en la playa no hay nadie Rompiendo cristales, ¿eh? ¿Enfrente? ¿Eh, no? Me ha parecido ver algo Yo no sé si por arriba o por el tejado se puede entrar, tío No lo sé Acaban de tirarse otra vez Se acaban de tirar otra vez Abajo, abajo, en el piso, abajo, se están matando entre ellos Y detrás mío, qué bien, tío, justamente En mi espalda Pues nada, oye, a morir otra vez Nuestra república, estoy bien Sí me han matado Eh, nazco otra vez Esto es una locura, eh Parece multijugador esto Bueno, te has cobrado Lo que te dice mentira Si escucho aquí, paso Si no sé dónde está, Levito Este no era, me remata Hasta luego Entro por la ventana Casi Buena puntería Coño Está muy tocado el de dentro Son tres, son tres, son tres Uno muerto A ver si puedo ir a lutearme En el papá Bueno Falta uno, eh Tú, la casilla esa es locura, en verdad, eh Vale, de momento no he escuchado pasos Con lo cual igual no viene todavía Dame cura, puto Dame cura, puto Caen conmigo, eh Oh, mira, un kit traumático aquí en el tejado No se ve, no Madre mía, tío Qué locura de... De esto Yo voy a dejar a lutearme Está aquí en una esquina A ver, un momento Ah, voy Blindaje tres Blindaje tres en una esquina Pero qué rata Tumbao Dame tu blindaje Ah, se lo hemos roto Tiene un paladín y todo, ¿sabes? El colgado Estaba en la esquina de la escalera, tío Me quedo loquísimo Y vi colgado Eh Eso que ha sido No es cambiar el jugar táctico Casi, casi Qué locurón YouTube notifica Vale, vale Me alegro Bueno, a todo el mundo no Pero está bien eso A ver Let's go again Go again Hola, bebé Un Prime por ahí Bueno, bueno, bueno Hola, bebé Nixmourin Muchas gracias, compañero Por el Prime Crack, máquina Hay zombies por ahí, eh, chavales Ah, es verdad Que hay que matar a los zombies No me he acordado Me voy Ah, que me he quitado la escopeta Soy retrasado ¿La escopeta? ¿Ya me estás robando loot? ¿Dónde está mi espada? ¿Ya me he robado otra vez loot? ¿Está aquí, no? ¿Es esta? ¿La que dejo yo? Sí, es esta Oye, no sean los más pesados No, no sean los zombies Tío, mi loot está en zona ¿Otro Prime? Un momento Si me dan zombies Ha caído un tío delante Creo, eh, ¿no? Quítalo por aquí Por las tiendas Creo que ha caído Estoy buscando Sí Ah, no ¡Sí, sí, sí! ¡No, tío! Le disparo al zombie antes Hay otro, eh, hay otro Cuidado con los zombies Y sin balas de escopetilla, eh Y sin balas Bueno, de stress sí que llevo Yo le disparo al zombie Y no puedo dar el tercer tiro al tío No, está el pavo Yo te lo llevo No, está muerto Creo, no sé si está muerto Ah, se van, eh Se van, creo, eh Se van Rebe, rebe Se han ido Nos han dejado en paz Son buena gente Muchas gracias, Marvy, compañero Está aquí, está aquí, chavales ¡Ah, me tengo que curar! ¡Uh, World 1! Me tengo que curar, un momento ¡Otro, otro tumbao! ¡Tío puto! Lleva balas kinder zombies Pero no te las pongas enfrente Lo ha mandado, lo ha mandado Lleva las kinder zombies Me he quedado rayado, digo yo Porque el zombie huye ¡Otro más, chaval! ¡Otro más! ¡Voy! ¡Le doy un par de tiros! ¡Muerto! ¡Buena, buena! ¡Ah, que vienen los zombies! Que soy vuestro amigo Soy vuestra familia No me peguéis, por favor Voy a verme, voy a verme esto Porque por lo tanto ¡Eh, eh! ¿Tenéis balance? ¡Eh! Eh, vamos a matar a los zombies Si queréis, les looteamos Saluteamos la caja, quiero decir ¡Ah, me ha pegado alguien! Yo, 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 perdón Está cruzado La caja está aquí, ¿no? ¿Qué hay? Cocinero, ¿a ti te gusta la tita? La cordita de oro ¿La blundergat? ¡Oh, lo que dices! ¿La blundergat? ¿Qué? Guárdala, guárdala Cocinero ¿A ti te gusta la tita? No ¡Ay, cae, 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 cae! ¡La blundergat! ¡La blundergut! ¡La blundergut, tú! Mira Cuidado que va, cae gente, cae gente, cae gente, cae gente ¡Eh! Que me ha cogido Atentos, señores Uno en el... Sí, sí, en la cuesta De... 15 Vale, veo ¿Muerto? Bueno, tumbado Bueno He traído un Molotov ahí random ¡Wii! ¡Wii! No tengo balas del 556 ¡Oh, espera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma, Itaro! ¡Me he matado, tío! Te he dos, doscientas aquí Esta parte también está muy guapa ¡Wow! Ahí ¡Eeeeh! Esta parte de aquí Flipas ¿Tenéis balas de blundergat? ¡Je, je! Yo creo que eso es como los pepos, ¿eh? ¡Je, je, je! No, exactamente Lleva diez balas y cuando se te acaben se te han acabado ¿Es la blundergat o la mastiff? Es la mastiff Mira, mira, aquí delante hay mucha piña ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí también hay uno ¡A tu derecha, a tu derecha, muchísima gente! Ahí, en la puerta, en la principal Ahí, Itaro La ventanilla esa, ¿no? Sí Voy a asomar ahí con la blunder, ¿eh? Asoma, asoma Yo voy con Itaro ¡Je, je! Han puesto cuidado, ¿eh? Han puesto barricada Sí, está aquí a la derecha Entrando a la derecha Están lutando ahí Tienen... ¿Tenéis balas de escopeta? ¡Está tirando arco la otra! Cuidado, cuidado con el arco Tienen que salir todos de la ca... ¿Nos ponemos mejor posicionados? Que tienen que salir todos, tío ¡Vámonos para abajo, sí! Tienen que salir todos ¡No, no, 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 no! Han nacido, han nacido mucha gente Cuidado Aquí detrás tengo uno Por ejemplo Voy, voy, voy Y aquí tengo otro Que me está disparando Ahí va en el tejado, ¿no? No, se han tirado por el redeploy La ventana, la ventana Me estoy yendo para abajo Me estoy yendo para abajo Me estoy yendo para abajo Se hago para abajo Desliza, desliza ¿Detrás vuestro creo uno? ¿Puede ser? Sí, detrás vuestro uno Joder ¿Uno muerto? Y otro de la... Gitaro, arriba ¿Qué malo eres, loco? ¿Muerto? Aquí hay un drop ¿Está rematado? Ah, no No, está delante Delante No tengo más balas, eh Dale, buena Tú necesito también yo balillas, eh No hay balas para... Tienes que poner más balas en este modo ¡Vamos a lootear, Gitaro! Por eso me he cogido... Solo balas, solo balas, Gitaro Solo te robo balas La Daemon me la he cogido por eso Porque utiliza munición del 45 Y cuando la gente respawnea Hay una caja aquí arriba Vamos a poner ahí, si queréis Eh, no te robamos las balas de ICR, eh Subid, subid, subid por aquí, chavales Subid por aquí Que hay un drop, que hay un drop Por cierto, tengo la KN de diamante Y se ve que flipas Guau Que no me he dado cuenta hasta ahora Eh, eh A, B, R de agente El halcón, está en el contagio Es automática Delante tuyo, Sinasi Te cubro Se va Eh, detrás mío Pistola No le he dado una, le he dado una Está muerto casi, eh ¡Muerto! Me pongo aquí, me pongo aquí Que te mueres, que te mueres No te muevas No me muevo, no me muevo Me voy a meter el trauma, digo, he cogido Le he dado el trauma, aquí Cógete, le he matado con la blunder, eh Ah, no, no he cogido el trauma Bueno, pues me curo con esto Eh, uno abajo en las tiendas Lo veo, eh En las tiendas Tengo, tengo un trauma Si quieres, aquí Nada, me estoy curando con esto Me dedelo tú Cuarto Vale Y Taro, me dedelo el trauma, tú también Hay otro más, eh ¿No quer? Es que tengo que decir Necesito blindaje, tío Los zombies están ahí No deberíamos bajar Eh, es que tumba uno Tigo, va a ir a revivirle al compañero Tenemos una encima, creo, eh No, si yo lo he visto ¿Te has rematado? Yo he rematado al que tiraste Vale Los zombies están quietos aquí Por aquí no debe haber nadie ¿Qué es él? Toma, Soki, te doy un... Toma ¿Cómo se droperan aquí cosas, tío? Au Con el cuadrado Ahí no puedo, está lleno Tengo lleno No tengo mochila, cógelo tú No, lo cojo yo Vale, ya no hay respawn, eh, chavales Vámonos a pillar alguna posición Que aquí estamos y... Esta parte está bastante bien, ¿no? Mirad abajo, no hay nadie en la playa campeando Vale Parece bien Me han quitado un HP los zombies A ver aquí dentro ¿Habrá un blindaje o algo? No Tiene que estar todo mal looteado ya Después de caer a 80 millones de personas, ¿sabes? Todo el rato Tendremos que avanzar ahora, eh Vale, veo uno en el árbol de 10 La caja que se va Tengo una PM, ahora la tiraré Voy a meter un trofiento en el medio Dale Lo veo Estoy asegurando la espalda un momento, ¿vale? Mira, hay una barricada, la voy a petar, eh Aquí dentro hay gente, eh Aquí en esta caseta destruida Tiro piña Muerto con piña Era uno solo Meto yo en la casa Están bajando el otro Derecha, derecha, derecha ¿Dónde estoy yo? Tienes uno de tu izquierda ¿Tumbado este? Tengo otro por aquí Buenísimo Me tengo que curar, eh Tengo la mierda Ah Tengo escapatoria Me meto en zona ¡Buena! ¡Vámonos! Le he matado con la blunder Gigi, gigi Vaya flick Vaya flick Madre mía, madre mía, madre mía Willyfredo Gigi's Gigi's, victoria Qué locura de modo, eh Qué locura de modo No guansotea la blunder, eh No guansotea No Tiene que hacer mucho daño Pero no guansotea Igual es porque lleva blindaje el tío Puede ser, puede ser También porque le he pegado un poquito más de lejos De cerca a este Vamos, lo he reventado Pues la cadena de diamante Muchísimas gracias a mi compañero ¿Dónde vamos? A ver, ¿dónde? A la casa de la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda La casa de NL Ah, la del muelle La gorda Buah, esa va a haber un campeo aquí masivo Eh, a ver si nos entramos por una ventana Ventana, 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 ventana No, entra en el tejado Voy a hacer daño Au Joda Dame cosa Un spray Mucha gente por aquí Hola Mucha gente por todo el lado Pero no va a nadie Porque como tiene el skin del Del zombie Ya, pero estos van disfrazados diferente que yo Oye, algún arma y tal La broma está bien, ¿no? Hombre La broma, la broma ya está bien, ¿eh? Uy, la RK7 Yo me llevo la rampa Eh, están saliendo zombies aquí Y para arriba Estoy bajando, ¿eh? Oh, oh, cajita, cajita ¿Estaba esto abajo del todo, si no así? Sí ¿Hay algún blindaje o algo por aquí? No, yo tampoco llevo Quizás me he dejado alguno Porque está todo esto plegado de cosas Mira aquí un Essex Voy a cogerme la Maddox Cocinero Está guapo eso ¿Qué? ¿Dónde estás? Estoy abajo, en el piso abajo del todo Hay un gancho aquí El gancho puede ser muy útil Me voy a invitar Joder, puta ¿Qué pasa? Buena, buena ¿Dónde la han matado? Hay que una moja, eso aquí, si quieres Arriba, arriba del todo No, tengo RK7 Que la han mejorado Es una broma ¿Sí? Sí Uy, he cogido otra Y no hay ningún blindaje, por favor Yo he cogido uno Pero no he encontrado más ¿Dónde está el caro? ¿Dónde ha mordido y claro? Ah, ¿quieres pillar el teleférico que funciona? Vamos a probarlo Está por aquí Yo lo he probado con Daikiri antes Es la parte que hemos ganado Verás que le sorprendemos Voy para allá Es verdad, la góndola Una mochila, bien, perfecto Yo manteniendo el triángulo para correr más Mira, ahí hay que una PEM Están arriba Seguramente, ¿no? En la arriba está la caja ¿Tengo uno debajo? Sí, acá Vale, voy a por él Creo que no tiene arma Sí, sí, tiene arma, sí Con mi arma Vale, le dejo hiper reventado Voy para adentro No, no, no Metése en el teleférico y ya está Volteo, se ha pirado ¿Se podrá saltar desde aquí al teleférico? No, te quedas ahí Hay que hacer como las personas normales Y subir por la escalera Hay que dar toda la vueltecilla, ¿no? Como el... No, si vosotros desde ahí Mira, está arriba vuestro el tío Está muy tocado, ¿eh? 105, 105, 105 Hemos mejorado la RK7XD Ese de abajo te ayudo ¿Buena? Eh... Espero que en el teleférico ¿Qué arma lleva Itaro ese? Eh... Swat, pero la conmigo Yo llevo una cordite si quieres Vale, vamos a subir Que al final lo subimos Una corda Esperamos, ya sí Voy para allá En el tejado igual hay gente campeando Igual a ver qué tengo por aquí Voy a ponérmelo de escuchar Puede ser Dale, dale al botoncillo Yo le doy Rin Va rápido, ¿eh? Llevo el de estar a mitad Vamos, chavales, ¿eh? Incursión ¡Uh! Venga, como en el CS Granada de humo ¡Ahora! Ha entrado... Joder, me he tirado el humo perfecto, ¿eh? He visto uno Sí, ha caído uno ¿Dónde? Aquí hay un tío Ah, ahí va el blindaje del 2 o del 3 Revíntale, revíntale la madre Estás metido en mitad ¡Pla! Buena Pilla, pilla el blindaje y tal Ahora nazco yo Hay que lutear ¡Lutearino! Vuelvo ¡Pues deja de hacerme caer ese puto! Estoy volviendo, ¿eh? Así que va a venir gente seguramente Hola, buenas tardes ¡Mira, aquí tiene... Tengo cosa Tendita Aquí una demon La demon la quiero La demon está top ¡Hijijijijijijiji! ¡Hijijijijijijiji! ¡Totrol! Escucho mucho disparo aquí, ¿eh? O sea, aquí me he quedado yo con Daikiri Y bicheando el mapa En plan disparando lejos a la gente y tal Y hemos ganado Tiene una toma A ver, es que esta posición está guay ¿Qué? ¿Qué tal a los que vais entrando, señores? ¿Cómo estáis? ¡Eh! Tengo un tío aquí enfrente, chavales Me ha visto Voy, voy para allá Lo he reventado Lo he destruido Lo he destruido Escucho más tiro aquí abajo, mía Sí, estarán abajo Sí, se acaban de meter por la ventana Tú la demon está OP, ¿eh? Es que escucho disparo como si estuviese disparando aquí Y literalmente detrás, ¿eh? Creo que están aquí abajo Vamos a bajar un momento Esto es la cafetería, ¿verdad? Ah, no, esto es lo de la... Lo de la bañera, tío ¿Te acuerdas lo de la cuchara? Lo de la bañera Lo de la bañera, ¿eh? Lo de la bañera, la cuchara Sí, está aquí El cucharacho A ver si por aquí habrá cosas Yo quiero mochila que no llevo Seguro que va a haber un tío Con una escopeta en una esquina Como si llevaba Hostia, la caja de arma está looteada, ¿eh? Estoy escuchando disparos, tío Muy cerca Con MP40 Con MP40 al lado, ¿eh? Hay un tío muy cerca, si no, así, ¿eh? Sí, sí No, así, abajo O por así, al lado tuyo Buah, esta zona ya no me mola un pelo, ¿eh? Se escucha el porto Vamos para arriba que se cierra la zona Corre, 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 para arriba, corre Vámonos, vámonos Aquí un muerto Otro por ahí, por ahí Una caja No, vale, la caja está loote Tengo un carrito Bueno, iba a coger la galil Please No, tengo un tío aquí Me voy, me voy, me voy Quería coger la galil, pero paso Quería coger la galil, pero paso Y mucha gente ahí abajo Gracias, Sergito, compañero Se escucha por todos lados Gracias, Sergito Por el prime Eh, sí, tenemos gente debajo, segurísimo Subo, subo, subo Bueno, he pegado gente en 280 He pegado ahí un par de terillos Es que estoy solo con sus fusiles Cierra, cierra la puerta Ah, no, que no hay Se tira gente, eh En nuestro tejado, creo ¿No? No, parece que no Abajo, entonces Entonces han tirado abajo Están abriendo una mochila No sé dónde Mira, tengo un tío aquí de acá Debajo mío, debajo mío La mochila Bueno, bueno, bueno Arriba en el tonel En el tonel, arriba, creo Te van a dar eso aquí Arriba en el tonel En el agua Creo que me han disparado desde ahí arriba Se ha tirado alguien de ahí ¿Se puede subir ahí arriba? Sí, verdad Sí Sí, sí, es que era Pues creo que me han disparado desde ahí Yo he matado una aquí abajo nuestro Yo estoy rayado Mira, que nos cae uno en la cara ¿Qué hace? ¿Qué hace, hijo? Para mí, para mí Es que no sé dónde me ha disparado, tío Están pegando ahí al fondo a tope No sé si me ha disparado desde ahí o desde ahí Bueno, si aquí hay bendita Ahí, mira, mira toda la gente que hay ahí Tira piña, tira piña No, nadie Abajo En Nene Sí, 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 ahora sí ¡No! Dios, te aplago de gente eso No se disparan, además son amigos Otro en la torre Vale, buena Árbol, árbol Vaya Muerto Otro más a la derecha del árbol En la valla Lleva a la derecha, en la casetilla Madre mía Eh, uno arriba Uno de atrás, ¿no? Atrás, no sé, sí Atrás Otra suscripción en el Prime Mué, chalea de skin, compañero Sí, en la chimenea Au, está un tiro Había hecho kill por kill, eh Sí, sí Le veo el nombre ahora yo Le mato de Itaro Itaro deja de buguearnos Hay zombies abajo, ¿verdad? Lo otro lo habrán review El que habíamos noqueado Es una locura este modo Es una locura, está guapísimo Es insano Está guapísimo Hay gente abajo nuestro looteando A ver, compañero No, sí, ya tengo esto Que la daemon renta mucho por eso Por el tema de la munición, tío Al menos llevar un suposible de ese calibre Boom, 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 boom Sí Si tenéis balas De 310 ¿Qué balas llevaba eso? No me acuerdo Eh, 330 ¿No se hubiera otro, tío? Me tengo una aquí abajo Tú, que nos va a pasar un tío de cara Se acaba de tirar Porque ya acabo de revisar Y no había nadie, eh Cójale, cójale las balas Le he pegado una balita Pensando en plan de si era o no Porque digo Aquí abajo están pegando, eh A la derecha Están ahí dentro, tío Pero no quieren salir, eh Aquí todavía estamos en zona, eh Qué locura, tío Vaya modo, tío ¿Dónde, dónde, dónde? La atorización no pesa nada Es ahí abajo, Itaro En la escalera esa En la izquierda Pero están ahí dentro Tienen que salir ahora Mira a ver si quieres ¿Tú quieres una armadura de lejos, Itaro? La SDM Pues mírales tú Uy, la Rampage Tengo dos parricadas, chavales Esa era mía, la Rampage Pues la ha cogido Toma, toma, deja aquí una... Toma, toma, pilla esto, Shoki ¿Qué haré? Que eso luego puede carrilear Último redeploy, creo, eh Ya que has usado... ¡Eh, mira, abajo, abajo! Itaro Se muere por la zona ¿Eh? ¿Otro más? En aquella parte Estoy mirando y chiquiando por detrás, eh Está aquí, justo debajo mío Está yendo por debajo de la chapa Tío, Shoki Es que te cajas de los camperos Y luego tú te creas ¡Y ya me da chapa! Mira, nos te ha caído un drop en la cara, eh Tenemos uno debajo Podemos ir... Podemos bajar a por él, si queréis Porque ya nos tenemos que mover de aquí Mira, justo debajo Es ese, ¿no? ¿Es una batería? Sí, es una batería Pues... ¿Qué hace? ¡Au! ¿Es muerto de todo? Sí ¡Túrgili! Coge cosas, Itaro Coge cosas Coge cosas Yo ven 30 vendas ¿Casi sabes esto qué es? Una Maddox Muchas gracias Davies O Davies Piderme las benditas, tío Tío, salen, ¿no? Castigado No, yo no juego Hostia, la verdad, tío A ver, Itaro, ven Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, Itaro Estáis trichado, eh Bueno, espera ¿Dónde he cogido? ¿Dónde he dejado yo mi...? Ahí le he mago Toma, 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 toma ¿Mi Daemon? Yo qué sé Toma Espérate, espera, espera Mi Daemon está aquí entonces, ¿no? Es una rampage Esto no es ¡Está mi Daemon! La rampage es la mía, eh Ya, por eso Pero no sé dónde está la Daemon No la encuentro Ah, aquí está Ah, por el loot Lo tenéis de cara a la izquierda Vale, sí, sí, lo pillo Que estaba ahí entretenido haciendo cosas El loot lo he visto caer debajo nuestro, sí ¡Eh, tío, no, 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 izquierda, izquierda ¿Era es tuyo? Abajo, en la casa En la caseta Se le escucha los pasos, sí Está cayendo para allá Creo que es ese ¡Rampage! Ah, no, que chingo Está por aquí Ala, pues, rip Suministro Sí, rip, suministro Está por aquí el tío Estará escondido Lo escucho, eh ¿Está por fuera? ¡Sí! Por dónde no está Muerto, muerto del todo Mira Me escucho más pasos, eh ¡Oh, no jodas, tío! Esa cubra estaba cerrada antes Ahí va Utiliza otra abajo, Itaro Te va a subir por la escalera igual, eh Juga con cabeza porque ya no renaces Tienes una abajo Tienes una abajo Tienes que salir de ahí, tienes que salir de ahí Vete ahí, te mata la zona Te va a subir de detrás Te están subiendo por cada lado Por la puerta ahí Por las escaleras ¡Corre, corre, corre, corre! Cúrate, cúrate mientras Cúrate mientras L1, L1 Pero tú, es puto No puedo subir mientras esto No te has curado, eh Escóndete Itaro, sobrevive Tumate, tumate No, puto Efe, efe, efe Ojo, ojo Ojo Cúrate, que te mueres Cúrate, que te mueres Detrás de eso, a tu izquierda, a tu izquierda Detrás, detrás No me lo puedo creer No A ver a un tío fuera de zona, tío No puede ser Pero que me ha puesto en su cámara y está en plan de Oscuro, oscuro y tiene que estar súper bajo de vida Sí, sí, está el tío reventado o algo, no sé Sí, 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 se llega Llegamos, llegamos Hay una casa Una casa para todos, señores Vamos, vamos a ir Y cae un tío antes que nosotros A puñetazos A puñetazo, a puñetazo, ya está A puñetazo Uno, dos, tres, cuatro He pegado cuatro puñetazos, eh Es pa'lante, ¿no? Aquí, a la derecha Sí De hecho, cuando Es esto de aquí, esta casita Guay, cae todo, Dios ¿Esta de aquí? Es un poco más a la izquierda Yo he caído en una casa aquí Está caído un tío por ahí, eh Sí, lo sé Aquí abajo, además Un arma, por favor Ahí te quito el blindaje Te dejo morir ahí Otra, otro Yo te escucho mucho paso aquí al lado Muchas gracias, Christian, compañero Ah, que eres tú Soy yo, estoy abajo Sí, sí, sí Está ahí bajando Shifteando Gracias, Christian Ah, es una GKS No es una Qué rico Dios, loco Llevo una Galil Necesito cura Estoy cuatro de vida Gua Deja los botes Oye, ¿han regulado o qué? Yo voy simple No, no, no Yo tengo dos Aquí hay gente, seguro, vamos Este es el sitio que había dicho yo De caer, ¿no? Vamos por aquí, por el lateral Si queréis Me hay un tiro a la ventana, eh Nani No puedes cargar esto, mi morigote Escopeta, está un tiro Entrale derecha En mi cadáver Es malísimo Me ha fallado un tiscopetazo Dale Se queda un tiro, eh Le voy a pegar un par de tiros con la Strife Y no palmao, eh Joder, pues Madre mía Voy Te lo digo de verdad, eh No es Bromigi Uh, tiene el Bowie Me llevo el Bowie, eh Gua, aquí vas a ponerte morao Me llevo el Bowie Eh Bowie Y Galil Tenemos gente arriba, Sina Acabo que el NX, si no parece blanco No, no sabía si era el Shoki o no, tío No, estoy poniendo ahora mismo No sabía si me había buggeado el nombre o no, tío Porque me ha entrado ahí en plan de ¡Oli! ¿La has matado, Itaro? Sí Vale Eh, tengo otro aquí Fuera, eh Responeo en uno No me quité el Bowie ¿Qué te ha visto, eh? Oh, ¿te mató? Sí Te he visto quitándome el Bowie Tengo que sobrevivir ¡Hostia! Sí, lo tienes en mi cuerpo Eso es mío, eh Eso es mío Acaba de entrar alguien Estoy yendo, estoy yendo Tengo miedo Yo entrego Bueno, me voy a campear Así lo le... Está cayendo uno también, eh Ahora me parece ¿Lo viste? Vale, buena ¿Troquet? ¿Aquí arriba? Oh, tiene blindaje Me estoy curando ¡Ah! ¡Ah! ¿Te ha cargado? Sí Te caerá con la VKM ¡Gracias! Arrocha, amigo ¡Esto, esto! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! Ese tenía blindaje ¿Hay armas para mí? No sé si se me lo he roto ¿O no hay armas para mí? ¿Algo habrá por aquí? ¿Algo habrá por aquí? He llegado ¿Dónde está mi Bowie, mi Galil? Aquí ¿Por qué me dan una VKM con Miriam por cuatro? Tío, que esto no es multiplayer Yo tengo tu Bowie También mi Bowie Chavales, tengo una idea Tengo el coche ¡Gracias! Van a venir otra vez, lo sabéis, ¿no? Yo sigo sin blindaje, tío No hay ningún blindaje aquí, por favor ¡Uh! Blindaje nivel 1 te he reventado Pues muchas gracias Una rampa de aquí, ¿eh? ¡No! Voy a cogerla ¿Dónde está mi AK? Eh, esto quiero yo Eh, esto quiero yo Hola, buenas tardes No Eh, han caído, ¿no? Están disparando Tumba 1 ¿Tumba 1? ¿Va a pillar ventanita? ¿Este tiene chapas? No Eh Entrega de suministros en camino No lo veo ¡Vamos, vamos! Esto usaba las de la... Sí, entonces me voy a quitarme Me voy a llevar la... La Spitfire Que tenía Eh, la zona, chavales Sí, voy a llevarme la Spitfire Que tenía Deberíamos pillar un blindaje Deberíamos pillar un... Yo tengo chapas Pero es que paso De repararme un blindaje Uno mira cómo está Deberíamos de buscar por aquí Casitas o algo Mira, llevaba la VKM Y pilla esto Toma, eh... Tengo full accesorios La VKM El 338 Daikiri Daikiri, haz parodias Daikiri, hazme animaciones Ah, no sé, Balian Podemos bajar a la izquierda, ¿no? Quizás Eh... Para poder lutear Es que no estamos para pegarnos, creo yo No Entramos en la... Ah, vale, vais para allí Vale Entramos ahí y nos reventamos a hostias Contra el mundo A ver, si entramos aquí dentro No para reventar Pero no hemos entrado en todo el mundo A la iglesia Vamos a la iglesia A la iglesia No estamos aptos para pegarnos Pero vamos a pegarnos Vamos a reventar la iglesia La iglesia está aquí, ¿no? Es que luego dicen Tío, sois unos camperos Habrá gente campeando aquí Una gra... Aquí hay una galil Aquí hay una... Se está pegando justo enfrente En 125 Veo un tío Itaro no te cruces Itaro no te cruces Itaro se cruza Itaro no te cruces Itaro por mitad Itaro no te cruces Itaro por mitad Itaro no te cruces Itaro por mitad Eh Suéltame esto Estuvo con vosotros Bueno, si es que... Somos 40 en el mapa Pero como hay redeploy todo el rato Parece que somos muchísimos más Sí Eh, uno en medio No puedo disparar Le vas a tú Lo ha reventado, loco ¿A dónde la ventana? Le hago un par de balas, estaba tocado Toma, muertos Madre mía, la VKM, ¿sabes? Eh, otro más dentro en 246 ¿Les luceamos? Ah, están saliendo de la esta, ¿no? Deberíamos de meternos ahí, eh Voy a meterme ahí Vamos, vamos Hay un suministro ya más cerca Vamos, vamos, vamos Luceamos Cuidado con las minas Tienen dardo, eh Cuidado Yo quiero dardo Yo no quiero dardo Yo quiero blindaje Este se ha muerto ¿Están arriba? Eh, tienes aquí blindaje O Soki, ven Estoy cogiendo cosas Uy, esa mina Que acabo de petar por ahí, ¿no? ¿Quién ha petado? Escucho un dardo, eh Sí, el dardo está aquí Puesto Lo están viendo Eh, venid ¿Están poniendo minas? Mucho minas, eh ¿Son tuyas, Itaro? No Pues las han puesto desde arriba O desde la otra casa, desde allí Hagamos algo ¿Arriba habéis revisado absolutamente todo? No me fío nada De la casa, no El dardo está aquí fuera Hostia, que posición más guapa para campear, chavales Hay un tío, hay un tío en la calle principal Ahí va con Stripe solo Le pego un par de tiro Hay un suministro en medio de la carretera ¿Queréis bajar? ¿Queréis bajar? ¿Quién hace con el...? ¿Y Itaro lo tienes ahí? En el suministro, en el suministro hay un tío ¿Quiénes hay un tío? Le he dado una, dos Vale Coge el suministro que te cubre, Itaro Que no me gusta nada esta casa, tío Me ha pegado alguien ¡Tiene un tío abajo en una esquina! ¡Ay, que voy! No, que, no, que Vale Lo he rematado No, hay otro aquí Y otro más Son dos Yo otro Vale, buena, buena ¡Dejarme entrar! ¡Ah, que no lo voy a ir! ¡Ah! Hay uno que sube, tocao y tal Este, de... Si Nasi Te subo no tocado, eh Te va a subir no tocado Te va a subir uno, te va a subir uno Me escondo, me escondo para que me pures aquí Cierra por, cierra por, cierra por Cierra por, cierra por Cierra por, cierra por Está luchando abajo, creo Lo he escuchado Te odio mucho, eh, Siri Mira como me curó ¿Quiénes venda? No, estoy... Bueno Me, justo me curo Y me quedo sin vendas Dame, dame, dame ¿Te drope ahora? Me estoy curando el blindaje Dame, dame cosa Toma, eh Cuidado que no disparan, eh Aquí no hay wall, van a ser Que no te preocupes Abrimos la puerta y salimos Sal tú Con el cuchillo ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Baja! Están abajo, creo No, el Itaro, tío ¡Dale, dale! ¡Es que no verás! Empiezan a entrar por la ventana ¡Piega otro como en la izquierda! ¡De cara, de cara! Me estoy quedando sin balas de ligera, tío ¿Tenéis alguna de...? ¿Tenéis balas de ligera? Son del 7 Espérate Me he rematado, eh Tu salida ahí es muerte, eh Uy, con el sin así Me la juego ¿Quién salió? Uy, sin así, uy Blindaje nivel 2 Me lo llevo Hola No me bala Hay gente cerca, eh Chavales, aquí hay ganchito Hay uno aquí, hay uno aquí dentro En 60 Creo que son dos, eh Cuidado, enfrente Yo escucho mucho paso aquí a la izquierda, eh Ahí, Taro Tenemos aquí peña, eh Sí, sí, aquí dentro Aquí dentro, gente ¡Me mata con la Stripe! ¡No te lo puedo creer! Y dime, ya no respawneo, tío No, rematame, por favor Voy Están ahí enfrente del arbusto ¡Corre que me muero! Voy, voy Ah, vale, sí, te lo voy Cubro, cubro, cubro Me voy a meter en la casa, eh ¡Corto! Había otro a la izquierda en la escalera Han abierto una caja adentro Es el momento Me estoy curando una esquina, eh Me estoy curando una esquina ¡Quita, quita, quita! Te pego un cuchillazo, eh Hay gente por aquí, hay gente por aquí, eh ¿Tienes balas y tarot? Hostia, igual tiene ¿De qué? No Yo creo que tengo alguna balita Del 7, del 7 me hacen falta Yo necesito del 7 también, eh Ahora os miro yo, que me estoy terminando de curar, tío Que tarde estos cuatro años Tremendas Estoy por cambiarme de arma y todo Eh, del 7... Tengo 200 balas del 7, toma Dame, dame, que necesito la ligera El power de la ligera ¡Eh, tenemos uno aquí! Y tarot, cuidado, eh Vale, le hacemos el cebo, el cebo Vale, vale, estoy aquí Estoy aquí Puto Hay otro en la casa del fondo Eh Si la única vez que morí Si la única vez que morí fue mi por con mi compañero Están aquí las balas, ahí de aquí atrás Donde estoy yo, en esta esquina Ah, voy Ah, voy, voy ¿Tenéis del 56? Eh, uso Uy, el KM es un calibre... Ah, es verdad, es un calibre 50 Que no es como la titán Efe Vale, pues cogeré otra cosa ahora Había una KM aquí, ¿verdad? Voy Tenemos gente dentro, creo, eh Del... Todavía de esto Eh, se van a cerrar ya en la zona final, eh ¡30 personas todavía! Ay, ay, ay Bueno, aquí estamos más o menos bien Tenemos que mover ahora un poquito ¿En la casa sigue habiendo gente? Creo yo que sí Tengo un gancho, yo tengo el gancho, eh Puedo pillar el tejado En plan ahí de improvisto Voy contigo, yo también tengo el gancho Tenemos escaleras, tenemos escaleras Vamos a pillarlas Yo no Tengo un tío aquí detrás Están tirando piñas ¡El trebo! ¡Bajo! ¡El trebo! Bueno Queda otro, creo, eh Sí, está ahí Y me mata el soplapollas Tengo otro aquí, creo O es así, es así que está pegando No, está acá abajo Pero no sé por dónde coger el entrao ¡No, va a matar uno por detrás! Me carga todo el equipo Pero había más arriba campeando Me carga cuatro arriba, tío Sí, porque he visto lo he visto, ¿no? En la caja, la caja, la caja, la caja ¿Se puede entrar por aquí o no? No, hay que entrar por la puerta principal Vamos a morir todos ¡Venga, rip! He visto una arma morada en el tejado, eh Ah, no, es una Hades sin más A ver, ¿dónde está la gente? Que le revienta a todos Aquí hay gente Me K9 para mí Uno ha cogido blindaje y todo ya, tío Ese G12 para mí Buah, me voy a meter aquí Aquí hay mucha peña, eh Yo no tengo arma Yo tengo una Hades Pillad cosas por aquí dentro Y Taro, por tu parte tienes gente, eh Que lo sepas Ya he matado a uno, eso sé No, tienes más, tienes más Aquí en esta casa escucho más gente, chavales Una KN para ti, de Kiri Los zombies que no están en el piso abajo ¿Queréis aquí en esta casa hay mucha peña? ¿Venís? ¿Por qué no he visto aquí? Pues porque aquí hay gente Se han puesto un dardo sensor Aquí también hay gente Ven hacia aquí Así que te matan con el dardo Ya está Ah, vale Que hay un zombie Tú, ¿cuántos zombies hay aquí abajo? ¡Matadlos a todos! Yo con una SG-12, loco Aquí hay un blindaje Ah, me nacen detrás Reloring Voy a juntarme con vosotros Te me van a reventar aquí Claro Estaba ahí y que había mucha peña What the fuck? No Ahí hay un kit neumático Yo tengo uno ya Un kit neumático voy Ah, no Ya la he escogido Toma, toma, toma No lo he usado No lo he usado, toma ¿No lo usaste? Ah, la caja No, se mueve como una bala ¿Qué hay, qué hay? El wey para mí Abre, abre La va a ver para mí Pilla, pilla esto, pilla esto Pilla esto No, coño Me quedan nueve balas De esta mierda Con el cuchillo en la mano Bueno, mire esto, tío Eh, tengo gente aquí Sí, tenemos un tío ahí Voy, voy para allá Pero es que también detrás Uno menos ¿Otro menos? Falta dos al fondo ¿Otro menos? Vale ¿Me ha cagado? Sí, me ha cuchillado a uno Blindaje del dos aquí Oh, aquí está el martillo Estoy el equipo muerto Uy Estoy el equipo muerto ¿Pero hay que pagar 30 euros para pillarlo? Capa ¿Tenéis balas del 45? Eh, tengo 50 ¿Cómo gotea el Bowie? Aquí, toma Ya, la animación del Bowie Ya, ya he pillado Gáratela, gracias Que si yo no las uso ¿Cómo se abre las cajas? ¿Te refieres a las cartas? Hidrátate No quiero Tengo un monster aquí Le hago Una swordfish Exclamación Sorteo en el chat Me ha pillado la swordfish En vez de la En el chat Tío ¿Por qué no ponen Que se cambien los accesorios solos? No robéis Iba yo a ver ¿Cuántos accesorios? No robéis ¿El accesorio? Sí, ahí es para que se cambie Tiene que dar al triángulo No, pero soltar O sea, soltar el arma Y del suelo Que el tirón me ponga Lo que lleva a la otra Con el pub G Con el apex Bueno, en el apexillo A ver, vamos a registrar En más casas Hostia, tenemos que irnos, eh La zona, la zona Están disparando por el atrás Arriba en el tejado En el tejado Hostia, voy Te pueden O sea, no sé si te van a rematar Algo aquí Bueno, ahora respawneas igualmente Vale, están en el tejado entonces GG Vámonos Vámonos para el otro lado Y le pillamos ¿Se puede subir por aquí al tejado? No Me matan Pero... Mmm... ¡Holi! Hola Me van a entrar por aquí Le escucho, eh Que entre, que entre Que tengo el cuchillo Están arriba ¿Qué es lo que entran? El martillo Eh, sube uno Que está aquí en la puerta, chaval Aquí en la puerta principal Cuchillao Tienes el martillo, eh ¿Quién tiene martillo? En una de esas mochilas En una de esas mochilas Ha estado el martillo Sube alguien con un gancho Escucha un gancho ¡Tap! Pinchado Pinchado Me estoy hinchando con el Bowie Pinchados todos A ver, eh... Yo no la moch, eh ¡Estoy fuera! Me llevo el paladine Muerto también Coge, coge el loot Coge su loot, coge su loot Daqui, daqui, daqui Coge lo suyo, corre Hay cositas también, eh Que tiene cosas, que tiene cosas Corre Sí, tiene cosas, corre Sí, pero ¿dónde está mi blindaje? No sé, yo no te quitao nada ¡Ay! Tengo dos traumáticos ¿Alguien quiere uno? Que no tiene balas ¡Uff! Yo quiero una mirilla Dejo un traumático aquí en el suelo Ay, que me revienta No tengo traumático Es que no, esta gente aquí no tenía balas Mirad mi blindaje en nivel 2 Por favor, es que la he cambiado sin querer ¿Mucho paso aquí? Vale ¡Ah, arriba! ¿Arriba dónde? En el tejado ha pillado un poco Nada, vamos hacia la derecha ¿Nos abrimos a la derecha? ¿Vale duerme? O nos metemos aquí adentro ¿Queréis meterse ahí dentro a puñetazo y todo? Cuchillo, eh Estoy muy loco Tengo, eh... Pem Yo no tengo balas Es que... Yo no tengo balas Es recaer Del 7 y del 7 Toma, tonto Asoma otra vez Ya, le he matado, eh Hay otro más ¡Ah, tira, pilla, pillao! Hay zombies aquí Me estoy restableciendo el blindaje No íbamos aquí adentro ¿Cómo te habla esto en curarse? Vamos dentro, vamos dentro Estoy dando la vuelta porque hay gente en el tejado Arriba te veo, eh Vamos dentro Ahí zombies Se esconden Vamos a entrar por ahí, sí Vamos a entrar por aquí, por el agujero Incursión Balas ¡Oh, eh, tío! Ven, este... Me estará terminando de curar ¿Y os he inspirado ya? Aquí un blindaje del 2 En medio No está looteado esto, eh Pues se ha procedido a pillar cosas A ver, R Me están picando arriba No puedo entrar ahí, eh Si vas pegando la pared No te pueden dar, creo Por debajo de la pasarela Me están dando Es que estás descolgado ahí No, nada que lo he dicho Me estoy curando Y os piráis Había que avanzar Sí, métete por ahí Si puedes subir Por las caleras Está bien, yo estoy aquí Estos son los de las... Las luchas ¡Ay, sí! El banjo ¿O acordáis del banjo? Aquí un zombie Me lo cargo Toma, come polla Toma, come polla Come polla Voy a... Ala Aunque me estoy quedando sin... La gente que no disparan, tío ¿Dónde está? Hay que un Bowie, eh ¿La caja dónde está? ¿Es un zombie? Es un tío, es un tío aquí en cafetería Cafetería, atrás vuestro Cafetería Voy, voy Sí, sí, es un tío No, pero no dispares No Porque estamos haciendo aquí la técnica El... El... El mágico borrás Aquí hay una escopeta en la pared ¿Dónde está la caja? Ah, adelante La veo en el piso de en medio Parece que por aquí no se puede... No se puede subir por aquí, ¿verdad? ¿Una mirilla? ¿Paladín, tío? ¿Puedo se sube aquí, tío? ¿Por qué pillo el paladín? Me disparan de detrás, eh Ah, vale, por aquí subo ¿Dónde es? Eh, han looteado la caja, eh ¿Por ahí me han disparado ahí, Taro? ¿Cómo has disparado tú? No, yo no he disparado ¿Han looteado la caja o no? O está abierta así más No, no, no han looteado Un Hades Eh, con mod... Vamos a abrir aquí abajo, chavales, lo estoy diciendo ¡Hades con mod de agente! Ay, ay, ay Bueno, venga, vamos a movernos Que cuidado con el que te ha disparado Si no, sí No sé, no sé dónde está He pegado una balita trambolita Tengo una rampa amarilla Yo tengo la Hades de mod Que no puedo apuntar ¿Te acuerdas en el ghost de la Chinsao? Pues es igual La Chinsao Me gusta en el League of Legends La gente tiene que estar arriba, ¿no? Sí, tiene que estar arriba Eh, se puede subir, eh Por aquí, de aquí Y por aquí, por ahí No se va... Mira, que me sale el mapa, ven Bueno, por ahí también, sí, sí Por ahí a la derecha Vete por la derecha Por ahí a la derecha Sigue recto y puede subir Y una caja ¡Alpaca punch! Estamos, estamos arriba ¡Al, al Pucupunch! Registra, registra Creo que viene esto para mí Somos equipo de limpieza Y a cerrar la puerta, eh Disparas Hay uno, eh ¿Ahí dónde? Enfrente Enfrente ¿Tienes marquereado más? Disparado por la izquierda Disparado por la izquierda Sí, izquierda Se tanquea un poquito No lo veo ¿Cuálto? Falta uno, falta uno de ellos, eh Falta uno de ellos ¿Uno seguro? Sí, tiene que faltar uno Porque hemos tumbado tres Vale Eran estos, entonces Igual te han disparado Desde la rendijilla, sin así Antes, estos Tenemos gente aquí detrás, eh Puede ser el compañero En el árbol Y desde la casetilla de 136 Se había tirado Voy a rematar, ¿vale? Sí Pero son otros, eh Son de Vizobos O sea, que no son de la misma, pero vale Pues el compañero de estos Está por ahí a su rollo Si os falta blindaje aquí tenéis Yo voy a repararme el mío con chapas Eh, yo te debería de repararnos Es que no tengo chapas ¿Hay chapitas por aquí? Aquí donde... No Vale ¿Ha subido uno? Ahí, pillado Ha subido, ha subido, eh ¿Oye? ¿Dónde hemos subido nosotros? Uno a la izquierda y otro en la puerta ¿Arriba a la izquierda? ¿Puerto este? Rematado el de Daikiri Falta... Subió ahí el policía Nada más que con la Strife Sí, está muy loco Sí, pues me ha dejado No sé a dónde me ha dado Porque me ha dejado Tritando, eh Bueno, he hecho Llevará la hitbox del Pathfinder Aquí hay un suministro Pero tiene que haber mucha gente campeando Voy a meterme Las dezas que llevo ¿Os imagináis que alguien Baja a coger ese suministro? Si hay alguien Aquí abajo en la caja, eh Sube, sube por la escalera Sube, sube Creo que tenía minas Tenemos un loot de minero En otra partida El loot está ahí El loot está ahí Daikiri este que está aquí Pero hay un... O sea, están en las casas campeándolo yo creo, eh Porque están todo en medio Y ahora podemos bajar en la góndola, eh Ahora podemos bajar en la góndola ¿Bajamos en la góndola ahora? Vamos, vamos, vamos ¿Vamos ya? Aquí en día abajo en la caja En la caja se están pegando, eh A ver, espérate A menos están matando zombies En la otra, en la otra En la otra esta En la del medio de Aikiri esta Croma chapita Uy, gorra táctica ¿Qué es esto la gorra táctica? Un zombi está corriendo Si es un zombi ese Ah, del Outrider La caja la veo pero no hay nadie A la góndola, venga A la góndola, venga, vámonos, eh Venga Rápido, ritmo, venga Espera tú cuando tira una piña Uy, casi se queda uno Agitarlo Uy, 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 uy Moverse, moverse En el tejado, en el tejado de E Anda hasta luego, si has hecho Ha hecho un valian Me he caído otra vez Chavales, que rusheo Tico, tico A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde se puede salir? Escucho aquí una... Dardo, ¿no? Un dardo Eh, hay un suministro ahí al fondo En el fondo de la calle Una PEM, ¿no? Sí, le he tirado yo No he petado el dardo Pero has petado una barricada Están aquí dentro con barricada No, está en la ventana Me va a rematar Me remata, tío ¡Qué rata, por Dios! Hostia, es verdad, tú Que viene a la zona Qué verdad, de venir del Apex Lo he derribado, lo he derribado Con la granada Sube, sube Uy Me ha dado un beso De ahí, Gitaro Sí Uy Ha sabido a carne Me voy a curar He matado dos Tres, yo no sé Pero yo me voy a morir, chavales Pero bueno, solo quedan pocos Que hay otro Te he matado yo, creo Vamos, Carrilea Toma Tío, estaban super ratas eso Sí Victoria con el Bowie Eso no se abre, dislike Madre mía, tío Yo he matado a Gitaro He dicho, Gitaro, te mato, tío O sea, se ha puesto en medio ahí O sea, no he matado yo Pero sí te he rematado yo, creo Gitaro, bueno, no tengo ni idea es esto He echado ya por culo Ah, pero íbamos a caer aquí arriba Sí, arriba, pero una de las puertas Aquí, en plan, en las de arriba Pues muchas gracias, Espor Pues muchas gracias, Espor Con una cometa Un conejo malo F Vaya Voy abajo un momento a coger un arma Y subo Le he metido dos puñetazos, eh Ya, yo y tú también Pero no me ha dado tiempo Eh, digo, a ver si pido un arma Nada más que por ahí ayudarte, tío Riperino Discopeta Yo me he tirado O sea, tiene Yo me he tirado también, ahora subo De hecho voy a subir ya Bueno, si puedo Al menos hemos tomado el 10, un segundillo Yes GG Yes, 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 yes Tengo uno por aquí Limao Ah, me ha dado Atención ¿Habas dado tú? ¿Por qué? Por troll Verás tú Pues la he quitado poca vida Vale, con la escopeta, eh Toma, toma Por matar a la de Kiri Toma, toma Vamos a la caja Al final se llevamos a la caja ¿Dónde está la caja? No la veo Ahora me siento Voy al faro El faro no se puede ser ¿Cómo? Yo caí yo aquí arriba ¡Oye, ayúdalo! Enfrente tuyo Y este arma me lo han quitado Le he matado Quitado No te he dado nada, querido Me ha llevado una bala De detrás Sí Remata, remata Pero es que te da uno Otro más, otro más de frente Otro más ¡Quítate la guitarra de enfrente! ¡Infront of! ¡Ah, que me revienta! Mátenlo ¡Oh! Chavales, estoy aquí Un poco pillado ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? No puedo salir de aquí, chavales ¡Puta suelo! Bueno, pues mueres Y ahora salgo otra vez Sí, fíjate ¿Quién has te buqueado? Aquí abajo hay un arma ¿Bajamos del tirón? ¿Sí, así? Me están pegando por todos lados ¡Vamos, vamos, vamos por ahí, vamos! Incursión, incursión No, no, por ahí no Sí, por aquí incursión Vamos Un tío delante Vamos, vamos por aquí Tengo aquí, tengo aquí Delante Voy a tincharle En el radar Como lo coja Como lo coja te mato Como toques, muerte Tenéis uno por ahí, creo, ¿eh? Un fuego de destrucción ¿Tenéis uno arriba o en el... o fuera? Creo que arriba Creo que arriba, ¿eh? Voy a subir Que está bajando, creo, ¿eh? Creo que está bajando Tienen dardo, ¿eh? Y barricada Escucho barricada Tengo P, voy a tirar el P Tengo aquí Toma Trinchao, trinchao, trinchao ¿Nacerá otra vez? Y tienen dardo sensor, tío ¡En la ventana! Te he escuchado En la casa de enfrente hay peña, ¿eh? Ese es el dardo Lo más rollo, ¿eh? ¿Dónde? En la ventana de 90 ¿Arriba o abajo? Ahí, mira, disparo Ingeniero Ahí ¡Ah! Susto Te han disparado por otro lado Derecho, sí, sí, derecho Cuidado, te pegan, ¿eh? Y por ahí te pueden dar Aquí hay un suministro en el tejado Voy a cogerlo, a ver si me dejan Pues... Fuck it Eh, voy para arriba Ya te vi El de enfrente tumbado Arriba está limpio Pero van a saltar más seguramente ahora Hay otro Hay uno en el techo En el tejado En el tejado Te deberemos de entrar aquí, chavales Te deberemos de entrar aquí, chavales Estoy yendo, estoy yendo Voy para arriba ¡Uh! ¡Lanzallamas! Vámonos Eh, voy, voy, voy Tengo alguien detrás ¡Uy! ¡Un cochica! O sea, si hay que ir Que anda No sé Tengo lanzallamas, ¿eh? Tengo lanzallamas ¿Qué te falta aquí más? ¿Queréis uno en el tejado, arriba? ¿Túmbao? ¿Túmbao? ¿En el tejado? ¿Cómo se sube al tejado, tío? No sé, no soy científico ¿Cómo se sube al tejado, tío? ¡Atraa! Por donde... Por aquí, por donde... ¡Ey, Taro! Sí, sí, me parece que me mató ¡Ah, que te han matado! ¿O no dicen nada? Ah, me mató de los otros ¿No? Sí, en... ¡N, E, N, E! Abajo en el suelo Sí, N, E! Han disparado por ahí Estoy yendo, estoy yendo, ¿eh? Abajo, tío Hola, buenas tardes Me ha asustado aquí, cabrón ¡Ey, no hay balas de ninguno! Es que vaya mogoncillo ¿Qué haces? Hola ¿Te han disparado esos, creo, en 120? La casa de 120, la blanca Han entrado ahora mismo Llevo un cargador, ¿eh? Y hay otro también en la... Esto es médico Se están pegando entre ellos ¡Ay, rasco una kill! Soy un máquina ¿Bajamos o qué? Si queréis ir, estoy mirándoles Y hay uno en la caseta del fondo de la derecha Y hay dos en la blanca Dos en la blanca, seguro Si queréis, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tengo lanzallamas, ¿eh? Le sacamos ahí con el soplete Uy, pa En la verde, mira El de la verde está corriendo hacia la derecha Lo veo Me pega otro de dos diez Sí, sí, dos diez Súper lejos Miren los zombies Tiene bien arrematado Es que me lo hago Hay zombies aquí abajo Sí, hay zombies Voy a sacar el lanzallamas por aquí Siguen en la casa Siguen en la casa, ¿eh? Pero ahí hicimos en ese Siguen en la casa Ya, ya, ya Pero es que siguen en la casa No puedo asombrarme por aquí Tengo los zombies también Uy, que ya he chupado Claro, aquí nacen muy rápido Voy a lutearme ¿Te quieres? Callar ya, pesado Un monobomba Vamos a tirarlo Tienes gente por ahí, Taro, ¿eh? No rushes mucho Uf Eh, quien me ha robado cosas Me ha robado cosas, ¿verdad? Yo no No he llevado una strife De mierda Quiero que me vente El gitano Se la ha robado todo Caja, caja por ahí Cerca tuyo, si no, si la caja Eh, esto es que hay inocente conmigo, ¿eh? Me trae vuestra Son los míos, son los míos No robes, no robes ¿Dónde está la caja, tío? ¿Lanzallamas? Estoy escuchando por ahí Creo que tienen lanzallamas en la casa, ¿eh? Un cochica de agente Escucha, tienen lanzallamas los de la Casa Blanca Avisaos De la Casa Blanca Ah, de aquí enfrente de este 75 Hay que pillarle por una ventana o algo También tengo lanzallamas Pero claro, eso es suerte Mira, hay uno que entra por detrás suyo Ahora mismo Están arriba, abajo Hay una, mira, aquí, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Eh, ha entrado uno No sé si por... Ha entrado por esta puerta ¡Seguro! Vale, le he quemado al de lanzallamas, creo Creo que le he quemado, ¿eh? Al de lanzallamas Hay gente arriba, ¿eh? Todavía, creo, ¿eh? ¿Por qué no dice? Porque no sé en dónde Que parte Coño, pero diga Hay uno atrás Y te estás pegando On me, on me No hay nadie más en la casa, ¿no? No parece Eh, el de abajo tiene lanzallamas Creo el que he quemado Y tú también, ¿no? Falla, falla Falla, falla ¡Eh, tengo aquí uno! No, ¿qué? ¡No! Aquí Son dos, ¿no? Arribao, arriba No, 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 no Eras tú Falla, falla, falla ¡Faltan dos, faltan dos más! Me estoy curando, ¿eh? Más uno Escucho paso No sé qué se ve de vosotros En la casa de N hay gente Estos acaban de caer No tenéis chapas de blindaje por ahí, ¿no? Hay uno aquí en sillita No ¿Qué pasa? Yo sí, pero tengo para mí Para mí ya está Es por culo Puedo suelto a un par Si queréis Toma, suelto aquí un par Yo es por no perder el blindaje del 3 Toma, toma Te suelto el 3 De aquí se la lleva de aquí Se la lleva de aquí Dame una, aunque sea No rompe el blindaje del 3 Bueno, es igual ¡Qué rata, eh! Toma Y el de Kiri De Kiri siempre rateando ¿Qué dices? De Kiri ratón Te has rotado ahí De aquí rata Dile, dile Vale, a ver esto No hay ninguna El reflex Ahí van a decir 5,5,6 de sobra por aquí Eh ¡Oye! ¡Muere! ¡Puto! ¡Dale, dale! Que tú estás muerto El llavero Un sniper en N Oye, ¿por qué me ha tocado a la gente Y me robáis las cosas? Yo no fío Sniper en N Yo quiero probar a hacer una cosa N No, no hay que descargar nada Para el mapa Está ya puesto Aquí en la pared Una Spitfire si queréis De hecho yo la voy a coger ¿Está full de accesorios? ¿Está full de munición? Eso sí ¿Acesorios no tiene, no? No, no Ahí hay un La luz del faro Mira, ¿te voy a irme un loot en 3,45? Eh... Voy a coger accesorios a esta gente Me gusta nada esta parte ¿Tenéis a alguien ahí? ¿No? En la casa aquí enfrente de N Voy a pegarme la pared Para que no me vea Bueno, si esto ya lo he pillado Lo veo, lo veo En 15 Detrás de la casa Y abajo Sin así que tú ya No, ¿qué? Vale Tiene que haber más, eh Otro por la izquierda Otro por la izquierda Ha entrado Debajo mía ¿Ha entrado? Sí, ha entrado Te ha puesto adelante Vindaje del 3 Está rico Ala, pues lo cambio por el mío Lo he cargado bien Esa tiene mod, eh Esa dispara muy rápido Esa bala del 556, eh Pues F Del 556 Tengo Me metí un rafagote en la cabeza Ahí, Taro ¿Tenéis el vindaje del 3 Ahí en el suelo, eh? No tengo más 556 Eh Voy a dejarte las balas Terrible, terrible No, derribo yo ¿Por el mato? Eh, estoy escuchando pasos, eh Por la ventana, claro Por la ventana Me muerto, tío Me muero, tío Me muero, tío Porque tengo que pasar por el fuego Me ruseva el otro Digo, a ver si paso sin que me muera Que, tío Ah, estamos todos juntos ahí Muy mal, tío La roja La de él, deja rojo Deja rojo Yo no sé dónde es Aquí Está marcando mi mapa, Rumi Ya, ya, ya Pero que no Vamos Que no me ubico todavía en este mapa Bueno, yo me he caído abajo del todo Y no voy a coger nada Ya está Ala, ya está No pasa nada Yo me he caído Mira, pero aquí se puede subir Hola, hola, hola Entra alguien Entra uno Yo no tengo arma todavía, Julio Yo tampoco Ah, mira, yo tengo una copeta ¿Dónde, dónde? Ha subido, ¿no? Vale O mejor Hola, qué sitio Escúchame Aquí con el sniper te hincha Está aquí, está aquí Conmigo Arriba ¿Has podido creer? ¿Qué tiene? Los compéis tienen que estar por ahí He matado uno Creo que no sé si sea su compañero Vale LOL, me sale tu nombre súper bugueado Soki Como Litaro, ¿no? En plan, el este súper desplazado Me sale ahí un monigote gigante Escucha, aquí una ventana de romperse, ¿eh? Eso es el nombre en grande Para que no me dispares Vale Eh... Me quedo loco Me gustaría tener un blindasquillo Buah, en las tiendas de campaña Abajo, en las tiendas de campaña Hay muchísima gente, ¿eh? Pues... Ah, vale, sí No tengo curas No tengo nada, tío Ahí abajo hay muchísima gente Hay zombis Vamos abajo Sí, sí, vamos a reventarle Que están ahí saltando Uy, ¿me dispara alguien? No, se ha disparado desde ahí, sí Se ha disparado desde ahí Allí enfrente, en 2.40 Aquí, aquí, sí Está adentro, ¿eh? Ha subido Ha subido ¿Has subido? ¡Ha tirado piña, piña! Madre mía ¡Habéis cogido vosotros un arma, ¿verdad? Etiquetas, te simpatsis, te sinopsis Vale, a ver Eh... Hay gente abajo ¿Tenéis curas? Sí, abajo hay mucha gente, ¿eh? Sí, sí, abajo hay mucha gente Vamos a partir en la cara ¿Tenéis curas? ¿Vale? Es que incule, loco Toma, toma Toma, toma, si así Aquí El nombre naranja gigante Te dejo 3 Gracias, Furious A la derecha A la derecha están a los tíos En la destruida En la casa destruida Rumi, aquí He visto pegarse Es que hay cajas En la casa destruida, vale Aquí, aquí No puedo subir Y aunque esté destruida los blindajes Me nada más llevo No sé Aquí ni nadie Por aquí había gente Mira, aquí En frente, miedo ¿Dónde? Oye, voy, voy ¡A por él! ¡Ay, que me ha recargado! ¡Que me revienta! Matando, que me revienta, que me ha recargado Y me revienta, tío No, izquierda, izquierda ¿Quién es el que está ahí? Lo tiene izquierda Aquí hay la caja Muerto Ese lleva el 3 No se lo rompas ¡Ay, que no hay que romperlo, claro! Claro, métele un puñetazo por la espalda Y así te lo... Claro, claro, claro Sí, así tienes el... ¡Tú, suelta, bala y cura! ¿Quién ha sido el gilipollas? ¡Tú! ¡Suelta, bala y cura! ¡Que me has quitado tú! ¿Quién ha sido? ¿El Shoki? ¡Ya está muerto! ¡Eh, qué haces, loco! ¡Suelta, loco! ¡Que me muero! Pues para esto Para que te mueras de todo ¿Pero qué cura? Si tengo nada más una ¡A la mata! Dile mal a te, sin así Ya está, mal a te ¡Oí, te lo he visto, eh, lo he visto! ¡Pero si no he matado yo! ¡El bar dice que te lo he visto! ¡Ve un tío a un 120, un 120, o sea, a la derecha! ¡120! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Qué hago detrás, qué hago detrás! ¡Incursión! Aquí, por la derecha, aquí ¡Bindaje del 3 al puto suelo! ¡Lol! Para mí todo ¡No, no, no, no! Yo, yo, me mezco ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Ah, se ha roto el blindaje? ¿Lo habéis cogido vosotros? ¿Qué no? Acabo de llegar No tengo un puto blindaje Igual era la skin Vamos a matar a los zombies ¡Uy, la zona, chavales! Necesito chapas ¡Uy, que viene la zona! ¡Que viene la zona! Es que para reparar Bueno... Sí, necesito chapas para reparar Pues, 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 pues Para reparar ¡Ey, tenéis una ahí, al lado, rubi! ¡Está pegando aquí enfrente! ¿Y este tío? ¿Pero de dónde, coño, ha salido? Dame cosa, dame arma, dame cosa ¡Vámonos! ¿De dónde? No sé ¡Dame chapas, cabrón! ¡Dame chapas! Pues se acabo de spawnear, ¿qué chapas? Aquí se están pegando Mira, aquí tiene un blindaje dentro ¡Es que no lo he visto! Yo creo que estaba mirando ¡Hala! Es que él tampoco lo ha visto a ti Es que yo pensaba que... No sé, yo estaba mirando mi mapa ¡Mira, mira, mira! ¡Adelante! ¡Eh, duro, eh! Lo he destrozado, eh Arriba, ¿no? Desriba a uno Aquí arriba ¡Guau, guau, guau! Estoy destrozado Un dardo, lo he quitado 5 de vida ¡Quémate, cabrón! Voy a la mina, ahora ¿No? ¿No se quema? Desriba a uno, esa era Está aquí arriba, no, no, está aquí arriba Escondido en una celda Está aquí arriba ¡Chavales, no estoy yo! ¡Sale, sale, sale! ¡O sale! Está arriba ¿Cómo ha pasado? Te he pegado un par ya, blindaje ¡Madre mía! ¿En qué celda está ahora? Está aquí, está aquí, está aquí, eh Está arriba Está arriba escondido, ¿no? En una celda Estoy reparando ¡Voy sin bala, tío! Está aquí, está aquí, Shoki Aquí a la derecha ¡Guau! ¡Snowball! ¡Ah! ¡Ahí lo has visto! ¡No, justo me he girado! Vale, muerto, muerto, muerto ¿Otro knocker? Vale Espera, Rumi No me he cruzado todavía Me he caído otro más ¿Otro knocker? Vale, vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Te arroigo aquí, ya está Sí, ahí estás a cubierto Madre mía, qué locura, tío La... ¡Qué locura la parte de dentro, tío! Debo curarse X, CR, blindajillo y todas esas cosillas Aquí abajo ¿Y el otro que había tumbado? ¿Ha bajado? ¿De aquí o está aquí? Ha subido, ha subido, ha subido Tengo otro más aquí, eh Ese es, ese es Ese es, porque arriba no está Vale ¿Dónde estás? ¡Uy, te puedo dar el melee, por favor, gracias! ABR Madre mía, tío, la locura Vale, tío, es que esto es una locura, eh Que flipas ¡Sacazo! A ver si minas en las fuerzas y tal Han salido zombies, eh Están saliendo zombies Yo estoy reparándome la armadura Que la tengo hecho una puta mierda ¡La zona! ¿Qué zona, ni qué zona? Y sin balas, tío Madre mía, he recuperado todo Y aún así Un poco aquí, eh ¡Uepa! ¿Me soltáis algo interesante, zombies? ¿Habéis subido vosotros? Esa piña Arriba hay peña, eh Me han tirado, me acaban de tirar una niña Pues salid por otro lado Salid por otro lado Sí, hay uno ahí, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Este está caindo, eh! ¡A por él! He subido todo, venga, voy Le he reventado a balas, eh Te he caído para la izquierda, Romy, yo creo, eh Voy por la derecha yo No está en la derecha, ¿no? ¡Este está aquí, está aquí, está dentro! ¡Está muerto! Madre mía, tío Qué enfermos Hay un dardo arriba Vamos arriba Hay un dardo ¡Eh, hay un aquí! ¡Tiro pem, tiro pem! ¡Pemeaos! Madre mía, estoy reventado, güey Estoy hecho una mierda, tú ¡Enfrente, enfrente! Vale, lo veo, lo veo, lo veo ¡Túmpado! Va a disparar un sniper No sé de dónde, eh Caja, caja... Aquí, aquí, a tu derecha Tu derecha, no salte Muerto Te ha escondido, el tío, eh Squarfies Madre mía, tío Buah, este tío me acaba de dar la vida ¿Dónde está el dardo, tío? ¿Cuánto dura está? Vamos a ver No, está mejor mi blindaje Me estoy reparando aquí Yo voy a cambiar la rampa, tío Tengo chapa de sobra, eh, si queréis No ¿Chapa de sobra no? Yo tengo bien ya el blindaje Bueno, no, eh... ¡Eh! ¡En la escalera, en la escalera! ¡A por él! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! Eh, tengo otro aquí, ¿no? ¿O me ha disparado tú? No, no, no Pues entonces está ahí dentro, al lateral ¡Me tengo que curar! ¡Curate! Aquí me ha disparado, eh Me tengo que curar Yo, no sé, yo soltaba una balita por ahí, suelta Igual 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 te he rascado yo Yo me chapazo aquí Eh, no, pero voy a subir a por el blindaje de la arriba Que estaba un poco mejor Tengo un blindaje hecho una puta mierda Dale, dale a Rumi Veo gente de 75 Está un poco mejor Tengo un blindaje que lo puedo tirar, si quiero Aquí a la izquierda hay gente, eso, ¿qué? ¿Dónde está Rumi? No lo veo Aquí está abajo He visto el tiro, pero no lo veo ¡Abajito, güey! Ah, vale, lo veo Vamos a tomar, no, 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 no Son varios ¡Tú, vaya! Una mirilla para el SDM en el día guay ¡Está en fire! ¡Está en fire! ¡Fuego, fuego! ¡Falla, falla! ¡Falla, falla! Aquí estamos dentro todavía, eh Sí, de hecho yo creo que podemos subir a esta altura Veo un tío aquí abajo en el E Uno cruzando la carretera ¿Tenéis una mirilla por dos? Os cambié por una por uno ¿Arribaos la escalera? ¡Lol! ¡Lol! No sé qué me ha dado ¿Qué pasa? En caso, un Tomahawk igual, ¿no? No, un Tomahawk no ha sido Me han disparado La escalera de abajo, Dene He arribado yo uno Y ha salido el compañero No tenéis por dos, ¿no? Vale Vale, ya está yendo uno Es que aquí no se puede marcar Yo tengo una por tres, Oki, si quieres, toma Ah, pues sí, me vale Para tener mejor mirilla para el SDM Me vale Mira, en la escalera sale uno ¿Sabes qué hay arriba? Yo, uno ¡Paliza gitana! Vamos a por él Si tenemos que... No sé yo, eh No sé yo, eh Están ahí esperando Hay uno arriba Está cayendo un drone justo aquí al lado En 300 Tenéis uno arriba Que me ha pegado puñetazos ¿Arriba? Está aquí entonces En la puerta, sí, en la puerta Muerto Era último Ese ¡Eso, que sí! En 300 y un drone Sí, porque quiero... ¿Qué tiene este? Quiero chapitillas No tiene nada No, no tiene nada Chapitillas Están pidiendo el drone, chavales Yo me he quitado chapas, a ver ¿Quién? Ah, vale, sí lo veo ¿Quieres chapas? Ven aquí, Daiki Ahora tengo yo Tiene aquí abajo Está una bala No, ¿qué? Voy Te lo remato ¿Dónde estás? Pues, gracias Daiki, si te quieres lutear Te pego un humo, eh Si quieres coger el drone Te pego un humo Vale, dale Nice smoke Madre mía No te dejaré tirado Pónganse a salvo ¿El mejor bajó, Rumi? Sí, vamos a bajar Espera, por aquí podemos bajar mejor, Rumi He dejado ahí un blindaje del 3 Yo he tocado Yo bajo por aquí Yo tengo chapas, eh No tengo munición de la cordite, tío Tengo que ir a ser Tira tú al el dardo ese, ¿no? Que pepino Flipas ¿Tenéis munición de la cordite? Aquí, 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 a la derecha Rumi, Rumi, tu derecha ¡Oh, detrás mío! Chavales, hay un tío detrás, eh En 150 Ese 150 Cuidado, eh No sé si es buena idea que me reivas aquí, pero bueno Sí, que sí, confía Veo mucha gente por otro lado, eh Pues he revisado y no había nadie El cabrón estaría en una esquina o algo Voy a pegarle a la pared Hay gente que emprende todo el pesado, eh Estoy reventado, eh Cúrense ¿Uno enfrente? ¡Uy! ¡Detrás, detrás! ¡Ah! ¡Buena, era un zombie, tío! ¡Oh, me dispara otro! ¿Va a ser un zombie, tío? ¡Eh! ¡Guau, guau, guau! Válgame el señor Vale, viene uno con habilidades nivel 3, eh Cuidado, que va ¡Guau! ¡No, lo han visto! ¡A tu derecha, choque! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Detrás, detrás! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡No me mata a mí! ¡Tío! ¡Está en zona, está en zona! ¡Cúrate, curate tu pe! ¡No, tío! ¡Eh! ¡Ah! ¡Tumado! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡He matado! ¡Jajajaja! ¡Cómo había! ¡Madre mía! ¡He matado! ¡Madre mía, tío! ¡Qué puta suerte! Y como me voy a tumbar que no me ve a nadie Es que tenía detrás roomie y le estaba pegando con el otro Tío, ojalá lo mate, tío Lo ha matado, creo Tío, es que lo ha matado He matado a uno Pero venía con un compañero Me han volado, tío Me han volado Nada más que por reírte, tío Yo ya no te podía reivir ni de broma No, 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 no podía, no podía Encima venía a la zona y ahí jugárselo en mitad era ¡Madre mía, tío! En picao que te da No te puede girar No, no puede girar No puede girar Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? ¿Que no se procesa el vídeo? ¿Qué? ¿No se procesan los vídeos hoy? ¡Pues muchas gracias! ¿Soy? ¿Qué es por...? Aquí estoy contigo Un cosca tengo Vale, tengo arma, tengo arma Vale, ya tengo una con arma Y salen zombies, vámonos Ve un ICR ¿Qué blindaje? ¿Dónde yo? Bueno, hay una... ¡Ay, que por aquí no hay hueco! Apúntele bien Por aquí sí ¿No hay blindajes por ahí? Sí, sí, he dejado una aquí ¡Que me persiguen, me persiguen, me persiguen! ¡Dipara, coño! ¡Sin así! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Hasta tocado! ¡Hay una que viene aquí, hay una aquí! ¡Me persigue, me persigue, me persigue! ¡Se va! ¡Se va, te va uno, te va uno! ¿Cómo quieres que le mate y no tengo arma? ¡Lo mato con la pancia! ¿Cómo que no? Si te he visto con una escopeta ¡Te va un extract de mierda! ¡Cómo me lo cargo! ¡Para! ¡No! Estoy aquí ¡Remátale ahora, por puto! Ha venido a la flecha de arriba para curarme, tío Como si fuese el Apex Tío, voy a tener que cancelar la subida, eh Del vídeo Madre mía, no me haya pasado esto Depende del día, está tonto con eso Desde hace un montón, eh No me pasa que no me pasaba eso De que no sé Procesar el vídeo, ¿sabes? Vale ¡Mua! Voy a verme esto ¡Qué pesado el zombie! ¡Dale, dale! A la caja por ahí ¡Caja, la caja, la caja! El muerto que he dejado yo está aquí No lo voy a rematar, que sufra ¡Uy! Que no, que no hagas pa'o ¡Ten cuidado, Chucky! Ahora sí que te remate otro Pues es un outlaw ¡Ay, ay, ay! Hay uno aquí Que es que A un puto pelo de vida le he dejado A pelo coño, ¿no? Un puto pelo de vida Sí, va por aquí Pero voy a reivir yo el roomie entonces A pelo coño Puto pelo, tío Que no tenía... No tenía munición Acabo de coger armas del suelo Tiene que venir más gente, eh Chavales, tengo el outlaw con mod Yo tengo el outlaw A pelo Aquí abajo conmigo A izquierda Va Voy a rematar a esto A ver si tuviese cura Toma Eh, en la ventana, en la ventana Sí, tiene el roomie ¿Se lo pillas? Eh, ¿otra más? Vale ¿Pero dónde ha entrado este? No sé Igual es el de la ventana, eh No tengo curas, no tengo curas Tengo que seguir de vida Está viniendo, eh Está viniendo ¿De dónde está? ¿Por arriba o por abajo? Abajo, en la calle principal Hostia Que me había dejado aquí el... Mira lo, ahí está Se le ve la cabecita Necesito cura Toque Arriba en el tejado hay uno Pero Daikiri compañero Que no tengo curas Voy a por él, voy a por él Toma, toma, Daikiri ¿Dónde está? Toma, toma, toma Toma, toma Que culito Te ha dejado uno muerto Aquí, aquí Te lo mato, te lo mato Te lo mato Kills, 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 kills Nivel 2 Pero bueno Lo tengo que reparar, tío Tengo que reparar también a tope Bueno, hemos limpiado el tejado, eh Ahora caerá más gente, supongo Me voy a subir al tejado Que llevo francotirador Yo también tengo francotirador A ver si... ¿Cómo subir? ¿No? Está cayendo gente, eh ¿Cómo puedo subir al tejado, loco? Hay una escalera Y hay por dentro también escaleras normales No lo cuento ¿Qué opináis? ¿Nos vamos para otro lado o nos quedamos aquí? Estoy mirando con el sniper Si veo algo para pegarle de lejos ¿Dónde ha tirado una meme aquí, eh? ¿Dónde es abajo? ¿Abajo? Yo no he sido Estoy subiendo, estoy subiendo Que suba, que suba Que tiene... Hay minas ¿Tenéis balas de MX? Ah, vale, se han petado ¡Ey, está en el tejado, está en el tejado, está en el tejado! Voy ¿Lo veis ahí? Sí No Abajo, abajo No suben, no suben, no suben, no suben Dos, dos, dos ¡Que suban! ¡Hala el otro y se pone en medio! ¡Hala, venga! ¿Qué haces? ¡Tiar un molotov abajo! ¿Por qué te pones en medio? ¿Por qué tiras un molotov ahí? Abajo, a la escalera Dices tú, estar abajo Pues tiras un molotov... Y se pone en medio Y se pone en medio Y se pone en medio Y se pone en el molotov a él Claro, la culpa Que se pone en medio No se lo tiras, claro Os vais a matar entre vosotros, tío Al final Tío, no, ya la he hecho Tengo una que ha caído aquí uno Estoy curándome ¡La zona! ¡Eh, que me muero! ¡Ay, que mato a mi compañero! ¡Ay, por Dios! ¡Este no sabe bien los nombres! ¡Soki, de verdad, que me ha matado! ¡Por qué! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero ¡Espera, espera, que viene alguien! ¡Que me manda si pone Mr. Rubio en 23! Te dejo morir, Rumi, porque venía otro y lo haces ahora Sí, no, sí, no te va a tiempo, creo, ¿eh? ¡Es que esto! ¡O el Rubio malo yo he visto a dispararle! ¡Y me ha matado a Sina! Yo he tirado aquí abajo Y tiro Molotov y se pone ahí ¿Quién soy yo, tío? ¡No, yo voy a bajar! Es que Sina llama siempre a estas cosas, tío ¡A ver si tiene Molotov mejor! ¡Hombre, si te pones en medio, te impacta directo, vamos! ¡Hoy una borra! Es que sabes lo que ha pasado, eso que es que Iba a entrar y le he puesto la barricada en la cara ¡Y no podía pasar! ¡Eh, dame las balas de la MX! ¡Eh, tú, Mangui! La bala de la MX ¿Qué SMX? Del 9, del 9 ¡Válgame Dios, tío! ¡No habéis dejado ni las rampas, tú! ¡Toma, te doy para la del 9! Del 9, dame, la verde Yo también uso Las verdes Doy la mitad Gracias Bueno, ya está, ya ha pasado, ya ha pasado, ¿no? EB1, a ver si le pego ¿Tienes tu sniper si no es así? Sí, chapas Está en 3,45 3,45 ¿Y bajamos en el teleférico? Puta madre ahí, en plan ruso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Voy ¿Chapas? ¿Chapas? Ahora, ahora te suelto, te suelto Tengo un par ¡Eh, mira, enfrente! ¿Está bien no bajéis? Espérate, en el tejado ¡Espera, espera, espera! Ya estoy, chavales, espérate, atención ¡Incursión! ¡Vámonos, que vida es una, cabrón! ¡Tumbao! ¡Muerto! ¡Madre mía, se escucha el... ¡Meow! ¡Oh, lo que hay muertos! Eh, ahí barricada... ¿Ariba, no? Eh, 105 Ahí está viendo hostias, eh ¿Aquí arriba no hay alguien en la torre? Tenemos gente detrás, tenemos gente detrás En la casa de detrás ¡Eh, la torre, la torre, la torre! ¿Qué torre? ¡N, oh, N, oh! La ventana, N, oh, sí, N, oh ¿Ha saltado? ¡No sé dónde! ¿Abajo, a la derecha? ¡Que me perra, animal, que está aquí! Voy a morir, me tres, dos, uno ¡No, iba yo! ¡Tú, que no me tal! ¡Lo dispara otro arriba en la casa! Nada, aparezco en tres, dos, uno, bajo Lo que pasa es que no tengo armas otra vez Y esto es un bucle infelito ¡Aguanta, aguanta, Sinasi! ¡He pegado, he pegado! ¡Madre mía, tú, la locura! ¡Caigo o muero, caigo o muero, caigo o muero! ¡Va a ser así todo el rato! Sí, sí, o sea, esto va a ser así todo el rato ¡Aguantad! ¡No despliegue en 19 segundos! ¡Aguanta! Encima ha caído súper mal, ¿eh? ¡Uf! No tengo chapitas, tío Aquí está la caja del roomie ¿Tenéis que enterar? Aquí tienes uno en el piso de arriba Tienes uno en el piso de arriba de aquí Es que están muy camperos, tío Dentro de la casa está ¡Ah! Vamos, que caigo ¡Vamos, que caigo! ¡Vájame, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y bueno, Daikiri, cuidado que esto está lleno de gente ¿Es un tío? ¿Cómo hay que caer? ¡Pues hoy era un tío! Está bajando gente contigo, Osiris Con pistola Muchas gracias por el prime, señor Osiris Buenas pruebas ¡Otro cobrado! Osiris Osiris Aquí hay dos Osiris Osiris Hay uno, hay uno ¡Muchos disparos! ¿Dónde está Daikiri? ¿Dónde? ¿Dónde estoy contigo? ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Me cago en! ¡A un pelo de vida le he dejado, eh! ¡Me mataste la pistola! ¿Eh? ¡Me meto el agua, me meto el agua! ¡Me meto el rival, sí! ¡A el otro le he dejado un pelo de vida! ¡No, Toki! ¡Toki! ¡Aguarda que tres segundos, eh! ¡Aguanto! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aguanta! ¡No, me gusta, Soki! ¡Qué bien! ¿Habéis matado al que yo estaba? ¿Habéis matado al que yo estaba? ¡No, no, no! ¡Chavales, baja de aquí! ¡Vamos para allá! ¡Que vayan a lutearme, te lo digo, eh! ¡Eh, tirados en su cara, en su cara y los reventáis! ¡Espera, os ayudo! ¡Voy para allá! ¡Aquí, en la casetilla, este gente! ¡Voy, voy, voy! ¿Quién ha matado a uno? ¡Voy arriba! ¡Lutear, lutearles! ¡Eh, ahí, ahí, ahí! ¡Me ha matado aquí! ¡Le he loqueado, le he loqueado! ¡Reíba el rumi! ¡Voy! ¡No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ya! ¡Uno cruza enfrente, en blanco! ¡Estoy muerto ya para siempre, eh! O sea que... A ver lo que hacéis ¡Eh, me ha utlao! ¡No puedo lutear! Vale, a ver, voy a intentar subir otra vez el puto vídeo, tío Porque me he quedado súper loco Que no me deje ¡Arriba, en la casa! ¡Uf! ¡Mucho, mucho! ¡Ellos, se están bugueados! ¡Daiquiri va siendo, va siendo... ¡Chape, chape! No tengo blindaje ¿Hay blindaje por aquí o qué? Igual tiene el tío ese ¿Queréis curas? Tengo 25 Eso aquí, deja de campear, cabrón No, que estoy esperándoles, coño ¡Bajad! Quiero moverme aquí Porque aquí hay un tío en esta casa Que le he visto entrar En esta Aquí entra un tío ¿Puedo subir por aquí? Marcado ahí ¡Tú me llevo esto! Hay uno arriba Hay un tío aquí A ver No tengo balas del calibre 9 Pues está escondido en un cuarto o algo Porque no lo veo O se ha ido Nota de torno Arriba, arriba, en el tejado rojo Hay un tío Y estoy escuchando pasos por aquí ¡El Daiquiri va siendo pasos de agua, tío! ¡Meteos por aquí! ¿Por qué no lo sabéis? Os vais a encontrar en la casa A menos para lo que sea el medio de zona Hay uno en la casa roja Dos, en la cuesta No sé si nos han visto Sí, yo creo que sí Vamos a pasar corriendo ahora Aquí hay un loot, ¿eh? No sé si podéis lootearle bien Yo con un blindaje estoy feliz Arriba, arriba, arriba Creo que vienen, sí Creo que vienen En el tejado de la casa Arriba, arriba En un árbol El tejado, sí He tumbado otro Pero en el tejado, no El tejado está tocaísimo ¡Buah! Me pide esta casa Cuidado con lo de la derecha, eh Gastar cuidado Sí, voy a asegurar yo la derecha un poco Por la derecha, por la derecha He visto a uno Eso aquí de antes Estoy apuntando Se tiene que meter en la casa Entonces ¿Tú estás saliendo? ¿Lo de la izquierda estás saliendo? Tiene blindaje Está bastante coño Baja dentro de la casa Ahí uno Vale Sale Ah, no, está lutando a de Kiri Hay otro dentro de la casa Un poco más ¿No qué? Qué buena Está en medio Está ahí en medio Está ahí en medio Está ahí en medio Está aquí abajo, ¿no? Tienes que venir Por la casa, quizás Vale Creo que está aquí abajo Tengo 60 ventas, hemos ganado Tengo 60 ventas, hemos ganado Está por aquí abajo, no sé Tiene 21, ¿no? Sí, pero esto quema Está ahí en el agua Creo que estaba Uno venía por detrás Y no era de los de la casa Yo creo que se ha metido No sé, tío Se ha muerto por aquí Iguales No sé si no son peces Iba pegando, ¿eh? La zona Parece que no No, pero ya iba Iba pegando huevo, ¿eh? La zona Flipas Fuerte, fuerte Estoy girando Pero como no gira esto, pues Aquí está muy raro, ¿no? Buah, toda la gente que cae Sí, porque estamos muy cerca De la isla Salimos muy cerca Entonces Es muy complicado Como caer bien Chavales, solucionado Anda, anda Pero tenía nada Estaría bien coger un arma y tal, ¿eh? En plan Duble pump Buah, ya está Se ha liado Yo estoy arriba en el tejado Si subí al tejado Esto está niquelado Están abajo ¿No lo veis estos? Sí, sí Están todos abajo Vale Está subiendo uno Está subiendo uno, ¿eh? LOL ¡Ala, ala, ala! ¡Que la gaza tengo aquí! ¡Aaah! ¡Te pinché! ¡Te pinché! ¿Y el otro? No sé ¡Oh! ¡Que lleva un pum pum pum! ¡Qué lleva un pum pum! ¡Dios! ¡Eh! ¡La gazo! Que no puedo ni ir a animarte, Sina ¿Dónde está? Ya lo que llevaba, niño ¡Con el martillo! ¡Ojo el mazo! ¡Para ti! ¿Pero has pagado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Dónde está! Dejame las vendas, porfa ¡Me has robado tú! ¡Chuna mierda! ¡Me has robado el chuchor! ¡Me has robado tú! ¡Vinga, para ti! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Tengo un mazo! ¡Tengo un mazo! ¡Tengo un mazo! Voy, voy, voy Tiene que salir Que vio me quedé con el mazo Te ha cuchillado los dos Te ha cuchillado los dos Que guapo el mazo, ¿no? ¡Eh, otro más! ¡Arriba el tejado! ¡Que me remata! ¡Dale, pim, pum! Joder, Sina, que sería así No estuviese yo aquí, ¿eh? Antes, Rumi, que estaba haciendo la rumba por el suelo ¿Quién estaba haciendo la rumba por el suelo? Tú Eso es mentira Ya no te vuelvo a dar vendas ¡No me he dejado curarme! Ahora dilo sin llorar Ahora dilo sin llorar A ver, voy a cogerme esto ¡Saca aquí una gente! ¡Golfo! Ya te digo yo que no he metido yo ninguno, ¿eh? Bajo nuestra ha caído gente Sí, ha habido gente bajo nuestra ¿El dardo lo vemos? No, están en la otra casa entonces Sí, a la izquierda Os voy a dejar aquí ventajas si queréis Esto lo voy a dejar, que no lo quiero Me gusta ya Voy a coger el tema armadura Eh, podemos hacer como una paloma, a ver Ah, no, no gira Atención, cierre de círculo inminente Oye, que 35 con vidas, ¿sabes esto? Aquí, aquí, aquí Hostia, el luciador, tú, me lo había tirado Aquí, aquí, enfrente mía En el tejado, en el tejado, en el tejado En el tejado, en el tejado En el tejado, en el tejado ¿Dónde? En el tejado El tejado, súbele por las cajas, por las cajas Tío, es que después de haber jugado al Apex De no poder marcar aquí en plan de Tengo uno de frente, tengo uno de frente Toma Martillazo Suena con una escopeta, ¿eh? Hace pum Sí Cuidado que están aquí, ¿eh? Eh, eh, eh Chavales Aquí había uno, ¿eh? ¿Por aquí abajo, no? Escucho el paso Y luego el que la gaso, tío ¡Oh, tengo cuatro tíos de frente! ¿Cuatro? ¿Cuatro ciclos? Sí ¿Sí? ¿Pero dónde estás, Likey? Abajo Uy, tú me ha pegado el lagazo y he aparecido delante ¡Ciaos! Eh, tengo aquí uno Chavales El mazo con el mazo ¡Dale, dale, dale, mazo! Casi, casi, tío ¡Ah, me está bloqueando! ¡Estás dando una alarma! ¡Eh, lagazo, lagazo! ¡Eso es ilegal! ¡Hala, me sigo de puto lagazos, tío! Se puede ver el... La alarma, tío La alarma, no, por favor En fin Basta Vamos a intentar ¡Puta lagazo, niño! A ver, curas, por favor Bueno, a mí me ha pegado un lagazo Me ha metido delante de cuatro tíos, ¿eh? Son esos los que habéis matado Eh, 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 no he ido yo a por ti, Edai Kiri, que coste, ¿eh? Eh, dile, dile, dile Ahora con los lagazos, tío, ya vale, por Dios Yo no lo he visto, dice A mí me ha dado lagazo Joder, a ver si Yo me he quedado bloqueo contigo aquí en el coche Dios, tío, ¿cómo para girar esto en la cámara? Es que no lo puede, tío ¡Eh, ha querido unos rumi! ¡Que me da lagazo, tío! Que va con lag esto, todo el rato ¿No está? He caído, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Puto suelo! Sina, sina, arruiname, please Animadme, please Estaba asegurando la zona Lo que lagazo Sí, yo veo lagazos, pero yo no me la veo a mí A mí no me da ningún lag en ningún momento A mí tampoco, ¿eh? A mí sí ¿Cómo están viendo ahí en el video? Yo necesito una mochila, tío Aquí hay muchos muertos ¡Eh, hay uno en el dardo, eh! Tampoco tenía gran cosa, pero ¡Hay uno en el dardo! ¡Una suyo con gancho, ¿no? Aquí, aquí, abajo ¡Eh, hay uno aquí abajo! Voy abajo ¡Qué maldita, tío! Me lo he quitado las balas, tú, cabrones Mira, ¿no lo has visto a este? ¡Joder! Está por abajo, ¿no? ¡Que me está dando lagazos, tío! Voy a por el de abajo, voy a por el de abajo ¡No puedo jugar, tío! ¡No han matado, tío! ¡No puedo jugar! ¡No, no, nadie! Ahora sí lo he visto, muerto Creo que lo está viendo, tío La gente de mi ¡Aquí, aquí, abajo! ¡Uy, casi wallband! Voy a por él, ¿eh? No sé qué chorra pasa, tío Bueno, a mí también, eh El rumino No soy yo, ¿no? No, no, a mí también Solo de Kiri, tú No sé, a mí no me... Quizás la la voy A mí no, a mí no Hay uno en la torre de agua, ¿lo ves? A mí una barbaridad, tío Encima no entran las balas Ni recarga el arma, ni nada ¿La piña? Vamos a ver si hay... No, no, voy para atrás, tío Aquí hay uno ¡Ay, lo que tarda es en girar, que no me da tiempo! Sí, no lo puedo ¡Dios! Que no puedo girar Ahora, venga, lag, tío Sí, sí, sí ¿Detrás, detrás? Es contra la manera, eh Le das para atrás Y en vez de para adelante, para atrás Y puede girar perfecto, eh Aquí tengo uno Buah, pues igual hay que probarlo Hay uno adelante Bloqueado, va a ir En la casetilla En la casetilla de 2-10 Eh, vamos a por la caja de zombis Está dentro Casetilla, hay dos Hay dos tíos en 2-10 En la casetilla No se han salido Yo necesito... Ah, vale ¿Hacia dónde han ido? Voy contigo, de ahí, Kiri No lo sé Vamos a subir por aquí, rumen 20 Mira, nos han bajado Vale, veo uno en el tejado A ver, tío Habéis empujado Vamos, está derribado Vale, a ver Hacker Ese gancho era mío Ay, me lo habéis robado Ay, con el puto No, 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 no Este gancho lo tenía ido Desde el principio de partida Venga, un spray aquí en medio Que guay Dame cosa Vale, tío Oigo, pero Abajo, abajo De un tío Cuidado, es el log que hay 125, 125 Hay una barricada aquí, eh Oh, tengo dos aquí Uno Dos Falta una Detrás, detrás Detrás, detrás Detrás, detrás Detrás Hostia, me he tirado de ahí, Kiri Nene, gracias Ya, ya, ya Tiene pistola Solo tiene pistola A ver Oh, me acaba de petar algo Espera Que me acaba de petar algo ¿Ha bajado? No, hasta arriba Ya lo he matado Ah, vale ¿Es del todo? No puedo subir por aquí Se acaba de tirar otro Se me acaben tirando Hostia, con pistola Se me acaben tirando Necesito balas ¿De qué? De los nueve Son las verdes La caja verde Si no tengo este Igual este tío tiene Que chorro va a tener Nada Hay una aquí, hay una aquí Hay una aquí ¿Qué dices, tío? Tengo uno por aquí, creo Arriba en el tejado No, arriba Me revientan, tío ¿Está campeando aquí dentro? ¿En serio? Madre mía, tío Están campeando en la casa dentro, eh No les vayáis Están campeando Andando, andando, andando No puedo jugar, eh, chicos Yo corto, eh O sea, yo Os reinicio la... A ver, es la lobby A mí también me pasa Es la lobby Pero que no doy una bala, eh Ya, pues cuando termine Hay que uno de Kiri No estoy subiendo un vídeo, chicos El vídeo se ha subido ya hace... No tiene nada que ver eso No tiene nada que ver eso El vídeo Al tener 600 megas Se me sube en dos segundos O sea, el vídeo es, pum, subido O sea, no estoy subiendo vídeo Ahora, quedadlo bien Y ya está Ya Pero me da rabia Porque no puedo hacer nada Si tiras para atrás Caes, perfecto, eh Puedes controlar bien Sí, algo sí que se nota ¡Op! Están cayendo aquí con vosotros, eh Ya es que no entra la gente, tío Yo no llevo arma larga, tío Llevo una... Llevo el martillo todavía No me babéis Vamos por aquí Gracias por robarme, gracias Están en la casa adentro campeando Que lo sepáis, eh Que se escuchen disparos por todos lados, tío Buah Eh... Acaba de silbar ahora uno Aquí abajo en la casa Sí, abajo hay gente Se han matado Arriba uno Eh... No, no, queda otro, eh Queda otro Eh... Pues bajo, tío Porque aquí arriba... Abajo está por fuera Por la otra parte Es que aquí arriba nos morimos Por la otra parte, por la otra parte, chavales Está aquí, está aquí, está aquí, fuera El... ¿Aquí tengo uno? ¡Aaah! ¡Qué camperillo! Muerto ¿Qué lleva este? ¿Va a estar aquí campeando? ¡Hostia, tú! El señor de las vendas Uff... Bueno, chavales Ya... Este tenía todo ¿Queréis vendas? Tengo 800 ¿Queréis vendas? Toma, toma Venda Venda aquí Venda aquí Bueno, venda Estoy tirando aquí Venga, esta también la suelto Esta también ¿Quién está ahí? Aquí enfrente hay... Ah, que me la llevo yo Me la llevo yo Me la llevo yo ¿Quién está disparando? 105, 105, eh ¿Hay en atrás? No, no Así vosotros Y tomar las y blindas Están en el... Arriba, ¿no? En el tejado ¿Pero gombe sin apaparriba? ¿Qué falso? O vamos a por ellos Oye, quedan 16 pesos Hay que subir, hay que subir ¡Esta es la esquina! No juego, no juego más aquí, eh No juego ¿Y marker? Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado ¡Uy! Se me está armando La zona, loco Pidame la máquina de guerra La máquina de guerra, yo La máquina de guerra Pidala Buah, eh... Paso, tío Es que me va con lag Se va a ver sin api Y... Asalta uno, cuidado, detrás vuestro En el árbol, 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 árbol Está un tiro, está un tiro Árbol Aquí, aquí, aquí Vale No sé cómo coño me ha matado Lo he reventado ¡Eh! Estamos ganados Ganados, rumi, tío Hola, reviveme Reive, 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 reive No, no deja Es que... Puto lag, tío, qué asco Ve a tirarnos, eh, con el sniper En la esquina, tío Ah, bueno, pues caigo abajo directamente Adiós ¡Toma ya! Me he quedado ahí Te he pillado con alguien, tío Joki, te has pasado de frenada No, he entrado He caído súper lejos, eh ¡Mira cómo ha robado el arma! ¡Oy! Digo yo que tengo un charlao Y era el rumi Mira, rumi, aquí tiene otra arma No, no, ya tengo una Ya tengo una Tengo una escopetilla Vale, vale Aquí un arma de pared, si queréis La escopeta Aquí una... Una SWAT Una Rift Y un blindaje aquí Lo voy a marcar Si lo queréis coger Está muy lejos, pero sí Va a pericear Se hace de todo perfecto ¡Uf! Hay que un blindaje de mitad ¡Tienes uno aquí, de aquí! ¡Tienes a mí! ¿Túmbao? ¡Hay uno aquí! ¿Puedes aquí? No hay ese blindaje Claro, ¿cómo te lo marco? ¡Ja, ja, ja! Dale, R1 ¡Muerto! El blindaje abajo en las duchas Tengo, lo tengo Un outlaw sin así en la pared Eh, lo cojo, eh Hombre, yo le metí unos tiracos en la parte anterior con el cosca muy ricolinos Uy, un blindaje de dos Yo no, no tengo No tengo, no tengo O sea, no tengo para curarme, tío Voy a dejar aquí una moja, chavales ¿Qué pasa es que ahora quiero No tengo para curarme? Yo tengo cinco vendas Bueno, sí, toma Te doy, Rumi Y cámbiate el blindaje por este que he marcado Que lo tienes ahí a la derecha Así no te gastas chapas Esto de que no se le pueda poner la reflex a los lados Me parece una injusticia ¿Pero para qué, tío? Si este Este está mejor No, está entero Ya, pero me lo reparo, mira No, pero no gastas chapas Preparado Uno aquí abajo, uno aquí abajo Es uno, yo tengo nivel dos Ah, vale No me escapa Voy a curarme He pillado el luteador, eh Así que Voy a ver todo lo que hay por aquí Se escucha mucho disparo por la izquierda ¿Tenéis munición del 338? No 338 no No Oh, vaya Voy a dejar aquí el juego Tengo El gorro de Nicolai Nicolai Creo que hay que abrirlo con el mono Igual como en las partidas normales Mira aquí una Una Galil Es buena Pasan un poco de accesorios Está en el tejado, ¿verdad? No, estamos abajo Si queréis subimos Si queréis subimos Es que yo voy a subir, eh Vale, pues subo por la escalera Aquí una Una piñita Unas rampas Mejor la rampa Hola, Rumi Hola El tejado no hay nadie, parece No Estoy cogiendo ventas Atención Cierre de círculo inminente Hola, Rumi ¿Qué suelta este? Hay zombies, ¿no? Sí, sí Se oye muchos disparos, ¿eh? Sí, se oye los zombies Hostia, lanza cohetes Hostia, aquí ha muerto uno, tú ¿Cómo? Oh, tiene cosas Andando ahí, ¿quién lo ha matado? No sé Va a caer gente Va a caer gente Pues vamos a subir al tejado A ver si yo sé cómo Es el tejado Vicheamos a donde caen Y lo reventamos la vida Por aquí, ¿no? Por aquí No se le ve a nadie, ¿eh? Ahora mismo Por aquí Es que no hay En el tejado no ha caído gente Realmente, ¿no? Ah, el Rumi, tío Se va con el Gorina Y Daikiri Se le deme ¿Alguna mirilla por dos? ¿Alguna mirilla lo que sea Para la sniper? En la playa hay gente Está cayendo gente Venga Tengo un tío debajo En mi parte Aquí debajo hay un tío Aquí hay un tío Vamos para allá, venga, va Blindaje del 2 aquí Creo que está en la parte de abajo del todo Porque le estoy escuchando Pero no lo veo Ah, mira, aquí M40, madre mía Ya la podía meter en el multi, ¿sabes? Aunque fuese eso Todo reciclado, ¿sabes? Da igual, revienta de cerca Pero vamos, exagerado Mira, aquí hay... Ah, no Vamos a bajar Porque hay más gente en la cárcel Veo mucha gente por N Por el pasillo Yendo hacia el edificio de la derecha Le dije marquera Uno Otra vez Otro inmarque, otro inmarque Inmarque, inmarque, inmarque Aquí hay un al lado de la pared Sí, es el de Sinasi No, pero puedes pillar otra vez si quieres Ahora sí Venga, vamos 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 por donde vas aquí Yo estoy aquí arriba Yo estoy arriba Que he venido con Sinasi Pero podemos movernos Oye, la caja Vamos a farmearla La caja acaba de salir Atención Se espera que se cierre más el tío Tengo más balas de MP40 Si tenéis bogo o algo de eso Se farmea rápido la caja Estoy yendo por alguien Los zombies están yendo por ahí Entran aquí a la cárcel, eh Vale, vale Seguro Sí, aquí un tío ¿Tumbado? ¿Quién me ha mirado? Y otro fuera, otro fuera Ahora me la vas Otro aquí Vale, buena Me dispara otro tío, eh Desde abajo Aquí arriba hay mucha peña, eh Aquí hay mucha peña, eh También Yo acabo de matar a dos Yo he matado a dos también, Rumi Arriba sí Tiene que estar los demás Me ha cargado uno Pero otro se ha tirado, creo ¿Voy a matar a los zombies? Sí, con Sinasi Se ha tirado por la izquierda ¿Por qué no me he pillado por detrás? ¿Has pillado la mirilla de tirador de aquí? Sí ¿La soltas? Gracias Madre mía Yo tengo munición, tío ¿En serio? Los zombies se ven aquí arriba, eh Si no soy enfrente mía ¡Cállame aquí! Se ha tirado ¡Ah! Me ha tirado, me ha tirado ¡Soki, Soki! ¿Por detrás? Buena ¿No te cuyo me ha disparado? El zombie pero no te va a matar No te preocupes Me ha disparado alguien aquí arriba Ahí nadie quiere ir y no sé dónde Vale, gracias ¡Eh, eh! ¿Detrás? Arriba, arriba en el faro Qué cabrón, tío Pensaba que eran estos troleándome, ¿sabes? Me ha dando al zombie Sí, sí, no Pues ya está, ya está Me cago en todo, tío O sea, que estaba disparando al zombie, el tío Creo que sí Ahí tenéis otro, tenéis otro Otro más, tío Derribao, derribao No puedo Me voy a meter en el tramo Es que no puedo más, ya Necesito curarme, tío No puedo más Derribao, derribao Había... Hay dos tíos campeando arriba En la azotea, tío Pepe Alejo en el net ¡Ay, te viene! La azotea o en el faro En el faro tiene una miradita Me acabo de morir yo solo Grande Sinupsis Con la peña, tío Te han ruseado, ¿no? Te han ruseado, están arriba Me ha caído una con pistola, tío Me ha dejado una, vale Tiro una piña, me ha remotado Y ticu, ticu Tengo un pindaje muy bien Me ha caído una con pistola Me estará luteando ahora ¿No estás muerto? Si no, así Tenemos... Tenemos cinco reaparecidas Bueno, el teleférico han ruseado, ¿eh? Estáis arriba, ¿verdad? Sí Estoy esperándoos Le he dado con la piña a uno Le he dado con la piña a uno ¿Alguien ha tirado? Eso es nuestra de mi caja, tío ¿En qué parte? O sea, mi mochila ¡Wiii! Oh Está pillado el de la derecha Es que no oigo más que disparos, tío Arriba ¿Pero por qué? Se sube por aquí, ¿no? No Tío, ¿cómo se subía? Aquí Qué rayada Se me había olvidado Vamos, chavales, vamos Eh, si no, si tienes el otro tocado también, ¿eh? No sé si se habrá curado Tengo dos tíos más A ver, aguanta A ver, Shoki, 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 Shoki Creo que debes aguantarlo Túmbate para que no te vean Te han visto, te han visto Deberías irte, ¿eh? Vete, vete Debería irme a dónde Yo acabo de salir ¿A dónde? ¿A dónde, Shoki, a dónde? Digo, para que no mueras Tienen más, tienen más gente Por eso te lo digo, ¿eh? Tienes dos más ¡Holi! Vaya Vayan aquí atrás Los reviento a todos Enfrente Otro ha muerto Otro más por ahí, ¿eh? Tienes, me están cayendo otra vez Me voy a mi espalda Me han caído del tirón, ¿eh? Está aquí ir ilustiándome Yo no llevaba nada Yo ya no llevo nada Yo ya no llevo nada Creo que están aquí abajo Bueno, ¿qué dispara uno? Ah, que es que están en la torre, tío Qué asquerosos Que sí, que sí, que sí Que están en el faro ¡Ah, en el faro! En el faro, en el faro En el faro está En el faro dentro A ver si me puedo coger Tienen alambres y todo, ¿eh? Tienen alambres y todo Yo he matado a dos Tengo uno aquí arriba Aquí arriba no hay nadie más Sí, no, sí Sí, no, sí, no Me están reventando Me voy a tumbar, ¿eh? Tengo full de balas De pistola Voy a ir a pistola Sí, me tiro una caja Muerto Se ha tirado al hijo De su madre ¿De qué estás pillando eso? Sí Hay una Hades Morada Es con mod Sin apuntar Si la quieres Me he pillado la otra Me la pillo yo Así tengo balas Porque me habéis robado Todas las balas Bueno, no No hay balas Así que... Necesito... Cae mucha gente Cae muchísima gente En el tejado Muchísima Pero mucha, ¿eh? No tengo más, ¿no? Uy, la Hades La Hades me la cojo Pero no tienes balas, ¿no? ¿O sí? Sí, tengo, sí Ha caído muchísima gente Aquí, aquí, enfrente Eso aquí, a derecha Sí, es que les he visto Que por ahí No pueden salir aquí, ¿eh? El del faro Le pido un hitmarker Pero sigue ahí campeando Abajo, pues No iba blindaje Madre mía Eh... ¿A dónde vamos? Se va a cerrar la zona O sea, la torre Tiene que salir Eh, tengo uno aquí Muerto Eh, del todo Buena Tiene que salir de allá Tiene que salir ya Aquí abajo en ese E Hay uno nuevo en el árbol So, que aquí tiene que haber más, ¿verdad? Eh, yo he matado uno de golpe No, lo mío, lo mío Hay uno aquí, hay uno aquí Voy Muerto Era el último, eh Ha caído del tirón Vale, entonces Eh, aquí tengo otro, Rumi Escucho, aquí disparo por todos lados, tío ¿Dónde soy? No sé dónde coño ha ido Pero está por aquí, eh De visto Speedfire Ahí, ¿no? Son dos, son dos, eh Son dos Vale, uno muerto Falta el otro Está por aquí Sí Cuidado que hay una mina trampa por ahí, eh Te va detrás, eh Le he dado El de granja El de granja Ah, joder Avísame Hay dos, hay dos No, no, no No era ese, no era ese No era ese Ah, vale Son dos Ha sido misopacto Me ha reventado No, nadie, tío Estoy jugando autocampero Yo estoy rusando con Rumi Pero nos han pillado, tío Qué mal timing Yo justo Justo se han acabado las reapariciones, tío Qué puta rabia No sé las skills que he llevado Creo que voy a subir, eh Porque están escondidos en celdas, tío Sube, sube, rápido Oh Tenemos que bajar en breves Nada, me tengo que ir por aquí No puedo subir No me da tiempo Eh, si no, si por ahí por un árbol Le he visto a vos He salido, eh He salido, he salido Mucho paso Hay gente dentro Que sepáis, hay gente dentro Voy a limpiar esto Ahora, vamos por el medio ¿Están saliendo, por ser? Vale, veo a uno en la playa Sí, 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 vienen, eh Vamos allá Son dos, mínimo Ya sé que me has dado No pasa nada Por lo sé, uno en el árbol de 3.30 Buena Ese va con blindaje nivel 3, eh ¿Se salen los otros dos? ¡Ey, ey, ey! Los dos, los dos, los dos Buena Estaban los... Eran tres, Rumi Eran tres, tío Tengo el otro todo aquí, chavales Voy, voy, voy Muerto Eran tres, tío Buenas, chavales Sí, sí Estaban ahí a piñón Estaba uno en cada celda, eh Yo creo o algo así Yo por eso he pasado de pegarme Seguro que a hacerla Algo extra No sé qué mod tiene ¡Gigi! Ya sabéis que en principio Si queréis suscribiros con el Prime Es gratis Si queréis suscribiros normal Es de pago Tampoco hace falta, ¿vale? Ni mucho menos Pero bueno Así que nada Pues voy a quitar esto de por aquí, ¿vale? Y nada Pues para la gente que esté viendo el vídeo Pues muchísimas gracias por ver el vídeo Y dejad un pedazo de like Si habéis divertido con las partidas Y los demás Pues nada Pues nos vemos mañana en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!